Creo que dentro de la civilización quien ama más a la vaca es en India, ¿no? Sí, en India es divina, sagrada. Sagrada, che. Justamente ayer salió una charla y decíamos, en India todo es sagrado, las ratas, las vacas, sí. Las ratas también. Las ratas también. Pero a nivel de la vaca, sí. Mirá, en realidad ellos no la combaten. O sea, conviven como que fueran, no sé, mascotas o unos animalitos. Están ahí. Están ahí. Como quien sale y hay pájaros afuera. Es algo real también, me decían. Ah, bueno, no creo que sea tan transmisor de enfermedades como una rata, pienso yo. Se la combate a la rata justamente por eso, porque en realidad es otro animal más, ¿no? Causa fobias, hay gente que... Yo no puedo ver. Una rata, un ratón. Mirá, yo creo que India sería un lugar, perdón si hay algo, indio, porque le tenemos que decir indio, porque hindú es la religión. Claro, sí. Podés ser indio y no ser hindú. Claro, por eso. Ahí está, viste, cuando la gente se confunde. Bueno, sí, le pido disculpas, pero sepan entender nuestra cultura también. Bueno, ellos... Nosotros las vacas las comimos. Sí, para nosotros son sagradas, pero en el campo y bien gorditas. Sí. O en los tambos. También. Son muy sagradas también. Hasta el momento de entrar al matadero. Después de ahí, más cariño le tenemos en la parrilla. Después cuando está la parrilla son... Yo vaca, carne de vaca como. Carne de vaca como. Cordero no. Cordero no. Quedó claro el sábado pasado. Sí, no, no, no. No, vos sabés que me acordaba, Martín, hablando de estos choques culturales, ¿no? Sí. Creo que la gente se va a acordar, creo que fue un mundial, o fue uno de estos eventos mundiales deportivos, que mal recuerdo, que hubo una selección que llevaron una jaula de monos, porque ellos están acostumbrados a comer monos, y llevaron una jaula de monos. ¿Para alimentarse? Para alimentarse esa selección. Sí, sí, creo que sí, estaban todos vivos, creo. Y fue como todo una polémica. Si alguien de la audiencia se acuerda cómo fue ese evento... No es, este... Así que si era... O sea, los deportistas llevaron como su comida. Claro, como su comida, como nosotros, capaz a los nuestros les llevan yerba, les llevan dulce de leche. Dulce de leche, alfajores. Alfajores, yo qué sé. Sí, ponele. ¿Está bien? Bueno, ellos llevaron una jaula con monos. Ricardito. Ay, no. ¿Una jaula con Ricardito? Volvió, Ricardito. Sí, sí, volvió, volvió. Está de vuelta. Bueno, pero pará, no necesitamos ir a otro continente para comer monos. Basta ir al Paraguay. Comen monos. ¿Cómo no? Ilegal. Sí, sí, es cazar un animal en la selva y comerlo. Es como cazar un chancho salvaje, un jabalí, un venado que hablábamos también el otro día. Ah, es verdad, es verdad. Todos estos animales silvestres los cazas y los comen. Claro, seguramente debe haber algunas especies protegidas, ¿no? Pero después hay otras que son tipo plagas y coman tranquilos, Grise, cásenlo y listo, no pasa nada. Te digo porque alguien me contó de haber ido a Paraguay, de estar justamente en la parte selvática, en el monte. Claro, lo que pasa es que la selva también es como, hay que sobrevivir. Con lugareños que andaban de cacería y cazaron un mono, lo limpiaron como cualquier animal, lo pusieron a la parrilla. Como quien caza un jabalí, te digo así, ¿viste? Y lo... Ay, no sé. Sería otra carne que no me animaría a comer. Lo que le impresionó este vecino uruguayo era, vos no sabés lo que te impresionaba, dice, el bicho en la parrilla. Parecía un cristiano así, claro, porque... Ay, claro, vos te imaginás el mono. Ay, no, 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 no. El aspecto no es lindo, ¿viste? No, la verdad. No sé cómo será el sabor, ni idea. No, Martín. Y lo que me ocurre entre un, no sé, tipo, una carne blanca, para mí debe ser carne blanca. No, para mí debe ser como la nuestra, tipo una carne roja. Pollo, tipo un pollito así. La carne del ser humano es como roja. Este, no sé, cómo será. Tampoco comimos carne humana. No, pero hay historias, muchas. Dice que sí, ¿no? Hay países que hay canibalismo. Así que bueno, empezamos a hablar de la vaca cubana, de que estaba sonando Patricio Rey, su redondito ricota. O sea, ¿sabes cuál es la anécdota, no? Es más, es reconocida la anécdota de esta canción. Es cuando apareció en las noticias que justamente una vaca cubana, en campos de Cuba, en la Guajira, como le dicen ellos, ¿no? Estaba pastando tranquilamente, mirando al cielo, y le cayó basura espacial y mató a la vaca. Ay, pobre vaca. Entonces, ahí Patricio Rey, su redondito de ricota, le hicieron una canción a esa pobre vaca. A la vaca cubana. Ah, pero mirá, vos, yo sabía lo de las vacas, pero que convivían con las ratas también, ¿no? He visto mucha cuestión de, después de redes sociales, hay mucha gente subiendo cosas. Sobre todo comida callejera, que creo ya lo que hemos comentado acá, en India. No recomiendo. No, no, no les recomiendo, gente, no les recomiendo. Está complicado, ¿no? Además, allí pasó salubridad, higiene y dijo, no da, señor. No, no. No da. Estamos muy ocupados, venimos otro día. Otro día volvemos, pero por favor, cierren todo. Que cierren todo, que no quede nada. Sí, no queda nada, no llegan a hacer este... Tendrán ya un sistema inmunológico que combate todo eso. Ah, impresionante. Calculo que nosotros, con todas las vacunas que tenemos nosotros, con todos los cuidados, que el medio ambiente, que la limpieza, que todo lo que... Llegamos allá, Martín, y no sé si sobrevivimos. Sí, aparte es una resistencia que ellos tienen también y tolerancia, mejor dicho. Por eso, sí, sí. Tolerancia a la cantidad de especias que le ponen a sus comidas. Uy, sí. Los platos. Arrancando por el curry, que es re fuerte. Sí, sí. Creo que es la base de toda su culinaria. Sí, sí. Yo a lo máximo que le pongo curry es al pollo. La carne de pollo tiene que tener curry. Sí. Hoy cociné con pollo y con curry, pero si te bandeas, a veces se hace un poco picante también, ¿no? Claro, sí, sí. Con algunas combinaciones también. Ay. No es el picante de la pimienta o un pimiento, no es ese picante. Es otro picante, así que el exceso de curry. Pero en el pollo va bien. Y ahí estábamos nosotros arrancando entonces con, surgió este tema a raíz de eso. Porque de la vaca, claro, de la vaca. Bueno, Martín, tenemos que, ¿qué edad le anunciamos hoy a la audiencia? Hoy tenemos para celebrar que estamos felices y contentos. Y juntos, un sábado más, junto a Taxi del Norte, le vamos a regalar un Johnny Black, es un whisky, Johnny Walker, etiqueta negra, que viene con el vaso y todo. Es un obsequio de Taxi del Norte para la audiencia de Metaverso. Y vamos a hacer igual que la última vez, que fue un combo, ¿no? Fue un combo de Fernet. Además, el vaso estaba muy bueno. El vaso espectacular. ¿Cómo era? El vaso Fernetero, Fernesero. El Fernetero, sí. Fernetero era, ¿no? Con las medidas ahí y todo. Y este sábado se va un Johnny Negro en regalo de Taxi del Norte. ¡Uy, cómo está para un Johnny Negro! Ah, está espectacular. Y hoy, mirá Martín, te digo, la temperatura agradable, afuera un sol hermoso. Por fin. Como la gente que nos está siguiendo en Twitch puede ver que hoy estamos con el arco iris. Hoy estamos con todos los colores. Estamos con la diversidad. Exactamente. Porque tenemos invitación para hacerle también a la población. Se viene la sexta marcha de la diversidad aquí en Bella Unión. Y en un ratito le vamos a estar comentando la previa. Ahí está. Te vamos a contar los invitados especiales. Y que tenemos, vamos a decir, invitados en la ciudad. Se va a estar llevando también a cabo la Feria de la Diversidad. Es también ya algo que quedó de la marcha. Terminada la marcha allí en Parque General Rivera queda la Feria de la Diversidad. Invitamos a las familias a que se sumen. Este año el trayecto va a ser más corto. Te cuento. Mirá. Sí. Este año comienzan de Plaza Deporte. Sí. Vienen. Invitamos también a toda la gente que se vaya sumando. Porque frente al municipio de Bella Unión se va a estar haciendo una intervención. Allí se va a estar haciendo también todo como una proclama. Bien. Y con música, con todo. Así que ya pueden sumarse también ahí frente al municipio. Y de ahí se marcha hasta Parque General Rivera. Y ahí van a poder disfrutar de escenario. Va a haber artistas. Va a estar la feria. Vayan porque hay feria gastronómica, artesanal, buena música. Y le vamos a mandar un saludo grande a la brulla que va a estar allí, Bruna, que se tira de DJ. Así que vamos a ver el lanzamiento de una DJ ahí. ¿Sabes qué bueno? Va a estar este, o sea, va a ir un carro, un son, un autosom. Va a ir la carroza, decimos. La carroza. Sí, la carroza. La carroza va a ir allí con música, atentando. ¿Cómo es, obviamente, lo que caracteriza también al colectivo de la diversidad? Es más corto el trayecto porque en otras ocasiones se había arrancado desde las letras corpóreas. Claro, que tuvieron este año. Y de Plaza Varela también fue que se... Sí, el año pasado se salió allí de la Plaza del Trabajador. Ahí está. Ahí, el año pasado. En la rotonda, porque no es más trébola ahora. Ahí va. Pero este año se acortó un poquitito más, pero obviamente sabemos que la gente se va a sumar, como siempre, como todos los años. Así que los invitamos a partir de las 18 horas, si quieren estar un ratito antes, haciendo la previa. Porque tremenda previa a ver allí en Plaza de Emportes. Ah, también se llama previa, claro. Nosotros vamos a estar acá, Martín, en un ratito transmitiendo en vivo. Ahí está. Si nos están escuchando, que se preparen porque lo vamos a estar llamando. Vamos a estar llamando y viviendo la previa desde acá nosotros. Ahí va, el arranque. Después nos sumamos, después que terminemos el programa, nos sumamos ahí a la marcha. Así que ya queda la invitación a toda la familia. Ya está precioso para salir a, obviamente, a divertirse un rato, para aprovechar el día. Que está espectacular, Martín, afuera, la verdad. Quienes madrugaron y vieron que se venía lindo el día y aprovecharon a lavar toda la ropa hoy, que ya está seca, tendrán el tiempo de salir ahora a pasear y divertirse y apoyar sobre todo en esta marcha internacional que tenemos acá de la triple frontera, organizado por el colectivo de Bella Unión y con invitados de todos lados. Aprovechamos a saludar a Isia Queen y Miss Toni, que probablemente saben estar en Bella Unión. Me muero por ver sus outfits. Y los outfits que sorprenden, ¿no? Me encanta, me encanta siempre, pero siempre yo con su carácter, ¿no? Sí, 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 gente del carnaval también. Ay, sí, es verdad, Miss Toni. Claro, estuvo dentro de la corte 2024 de nuestro carnaval. Y bueno, ambos también dentro de las filas de Eirupé, que fue la primera vez que tuvimos Drag Queens en el carnaval de Bella Unión. Y bueno, vienen participando de la marcha todos estos años. Saludamos a Mar y a toda la gente del colectivo que estuvo organizándose para esto. Y hoy, 14 de septiembre, entonces, se vive la marcha de la diversidad acá en Bella Unión en el mes de la diversidad en septiembre que hay por todos lados marchas, ¿no? Las más conocidas o reconocidas, obviamente, son la de Montevideo Capital y también la de Colonia, que es otra clásica también dentro de lo que es las marchas acá en Uruguay. He estado en alguna de Salto también. Y bueno, de Montevideo en varias ocasiones también he tenido la oportunidad. Días atrás, creo que fue la N33, creo que fue días atrás. Y te cuento, Martín, que vamos a compartir material también de Kevin Roik, que es uno de los invitados, es activista por la parte afro y también por el colectivo LGBT, lo vamos a tener en vivo. Y también vamos a compartir parte de su trabajo musical. ¿Mirá? Sí, tenemos todo, todo acá, Martín, para compartir. Y también invitarlos, claro, invitarlos también a que conozcan el trabajo de esta gente que viene, labura todo el año, son activistas, están en varios colectivos y nos vienen a visitar, vienen también a ser parte de lo que es esto de la marcha de la diversidad. Para ganarse un Johnny Rojo, negro, etiqueta negra. ¿Me cambiaste el color? Venía bajando y terminaba regalando una caña. Una caña, no, pero de vidrio. Pero de vidrio, compita. No, tenemos un Johnny Black para regalar de Taxi del Norte para toda la audiencia. Y vamos a hacer igual que el día que regalamos acá el combo de Taxi del Norte. Para participar, ustedes lo único que tienen que hacer es mandar la captura de pantalla que tienen agendado algunos de los teléfonos de Taxi del Norte, que son el 099-717-679, 098-410-139, 099-797-880. Los móviles de Taxi del Norte nos mandan la captura de pantalla, simplemente que tienen agendado en su celular, al 091-224-105, es el WhatsApp de Norte FM, y ahí ponen su nombre también, por ahí es importante que pongan su nombre. Ya les digo, Martín, solamente habilitado para el sorteo el 091-224-105. No me manden a mí. No corre, no corre. Sí, me decía. Pero yo me anoté, no, pero me mandaste a mí. Nosotros, yo estoy a tres celulares. Claro, tiene que ser al de la radio. Al de la radio, que ya vamos a ir revisando, a ver por acá, si la gente ya está activa, obviamente, por acá ya tenemos mensaje, dice, actitud 100% positiva. Buenas tardes. Y que tengan un excelente programa, como siempre nos ponen ahí, mirá. Ahí está, acá, 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 acá. Un sticker de tamborileros ahí. De tamborileros, qué lindo. Mirá, acá, a ver, mirá, la gente ya está participando. Dijimos, Johnny, mirá. Qué genial. Quiero participar, soy Carolina. Muy bien, Carolina, hemos recibido ahí el Calacaptura. Vemos el logo, ya vemos el logo desde acá. Ahí está, Carolina, ya estás anotadísima. Aprovechamos a saludar a toda la flota de Taxi del Norte, que anda allá en las calles, obviamente, porque estamos activos las 24 horas. Una consulta, Martín. A ver. ¿El Johnny va con corte o sin corte? El Johnny va con vaso. Y cuando es de regalo, póngale lo que quieras. Cuando lo pagás, te lo me lo pagues. Y cuando lo pagás, decís, no, corten eso. Por favor, no, no, no. No, los defensores del whisky no te dejan cortar ninguno. Por eso te decía, esa es la polémica. Porque hay gente que dice, no, el Johnny Rojo sí tiene corte. Va, va, va. O sea, es como ley cortarlo. Sí. Y la gente dice, no, el Johnny Negro, no. Si le decís, bueno, le ponemos, no, 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 no. Gente organizada que le gusta tomar whisky, compra un whisky para tomar y compra otro más económico para cortar. Y deja, este es para el corte, Gurice. Y este es para tomar Purelli, ¿está? Y ahí deja este organizado. En realidad no es gente organizada, es gente con billete, ¿no? Porque hay gente que tiene plata para eso. Claro. No es fácil, Gupita. Pero bueno, están los defensores de las bebidas que no te dejan cortar ni nada, ¿no? A lo máximo un hielito o un chorrito de soda. Eso sí es permitido dentro de los whisky. Siente que ahora hay mucha gente que, ¿pero la soda no es más para el vino? El whisky también. Sí, sí, sí. No, yo sabía que era más para el vino. Hay muchas historias sobre los vinos antiguos de civilizaciones antiguas que lo tomaban con agua también porque era muy fuerte o no era muy estilizado como son los vinos ahora, ¿viste? Entonces le ponían un chorrito de agua porque si no estaba bravo a tomar eso. Yo te voy a contar ahora que hablaste de añejo, ahora que hablaste de... Civilizaciones antiguas. No, 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 porque me va a matar, va a decir, ¿de qué me llamaste? Ah, maldición. Ubicate. Ah, ubicate. Bueno, te cuento, en estos días anduve por Calpica y estuve probando licor de mora negra. No sé, no probé. Ah, yo te digo. Bueno, yo te cuento, riquísimo, Martín, riquísimo. Lunes era y estaba tomando licor en Calpica. Les aviso que me mandó la foto un lunes. Señora, hoy es lunes. Está riquísimo, me decía. Señora, la semana recién arranca, recién arranca. Mirá, tengo que dejarle un saludo grande a Cándida porque Cándida nos escuchó en el programa. Entonces cuando llegamos allá de la casa lo primero que me dijo, Elis vení acá, mirá lo que tengo yo acá. Porque no solo Martín hace licores, yo también. Y me dice, y este tiene dos años. ¡Uh, loco! Ay, no sabés qué rico que está, mamá. Ah, ¿vos sabés qué? Obviamente que solamente degustamos, hicimos degustación. Claro, claro, un licorcito. Era lunes a las ocho de la noche. Dame, dame que yo no manejo, le decía. Sí, es verdad, yo no andaba manejando. Pero no, no corresponde, era lunes. Bueno, de mora, no, nunca probé. Esta es la época tan cargadito de los árboles de mora. Y ahí el que tenemos acá en el fondo, que lo vemos en pantalla, el de pitanga que está allí en la botella cuadrada. Ah, pitanga teníamos nosotros. Pitanga y mispero. Ah, yo no me acordaba si era mora, porque habíamos hablado de la mora. Habíamos hablado de la mora blanca también, ¿te acordás? Eso, eso también me preguntó ella porque ella me decía, no, acá yo tengo, ella tiene solamente la negra. Claro, claro. Bueno, eso hay acá en el barrio. Ya he visto un árbol que ya está cargadito. Está madurando recién, está cargadito, no está maduro. El mispero sí ya está madurando, están cayendo los mispero acá del otro lado de la pared. Y te digo que la botellita acá del de pitanga, cuadrada ahí, fue activada antes de ayer para un tiramisú. ¡Ay, qué rico! Viste que va mojado con café y licor. Bueno, le puse licor de pitanga, preparé un café, un extra fuerte en la cafetera, lo puse en un plato hondo al café con un chorro generoso de licor de pitanga y mojé las plantillas, ¿viste? ¡Ay, qué rico! Y compré las plantillas de limón, porque ahora las plantillas vienen de chocolate, de vainilla o de limón. Yo siempre viví de vainilla. ¡Ay, qué rico! Bueno, armé ahí una... ¿No me guardaste ni la prueba, Martín? Te traigo, le servimos en un rato nomás. ¡Ay, qué rico! ¿Sabe por qué? Le cuento. ¿Por qué? El tema es el siguiente. En realidad empezó a ser un tiramisú, para quienes no conocen. Es un postre que lleva masa de galletitas mojadas en café y licor, crema chantilly, y después por arriba tiene una capa de cacao en polvo. O lo rayás también, ¿no? O lo rayás, sí, también, sí. Bueno, yo hice... Sería como el chajá y el falso chajá, ¿no? El falso chajá tiene dulce de leche, ¿no? Ahí va. Bueno, yo hice un falso tiramisú, porque mojé la galletita, las puse todas en el fondo, una capa de dulce de leche, una capa de crema chantilly y durazno. Ah, porque el falso no lleva durazno, o el falso lleva durazno y el tradicional no lleva durazno. Bueno, ahí me confundí. Sí, no, no. El falso chajá tiene dulce de leche. El chajá no tiene dulce de leche. Ah. Es el merenguito con el durazno y la crema ahí. Y la crema. Ah, bien. Ay, no, pero me gusta el falso, entonces, que tiene dulce de leche. Sí, hay mucha gente que prefiere. Dice, come así, pero esto no tiene dulce de leche. Claro, porque es chajá. Sí, yo el otro no como. Yo abro el tacho de dulce de leche y le pongo, no tengo ningún problema. Le pongo dulce de leche al pastel de dulce de leche. Bueno, entonces a este falso tiramisú le puse durazno, otra capa más de galletita y otra capa más de cosas, y le puse cacao 80% que tenía ahí en polvo. Ah, lo que debe estar eso, Martín, la verdad. El tema es el siguiente, me preparé con un postre porque mañana es feriado nacional acá en Besaunión, en el barrio acá, en el barrio. Ah, bien. Yo estaba recalculando. ¿Qué ha pasado en estos últimos tiempos? ¿Qué ha pasado en este momento? Es que es así la cuestión. Mañana hace 52 años que llegué a este mundo. Entonces es feriado nacional mañana. Mañana es 15 de septiembre, estoy bien de cumpleaños. Pero que Martín, yo no me acordaba, Martín. Pero si es mañana recién. Pero no me acordaba para saludarte. Falta todavía mañana, usted me manda un mensaje, estamos bien. Está. El tema es así, entonces está viajando toda la barra viniendo de Montevideo. Ay, qué lindo. Matías, Naomi y Ayelén están viniendo, deben estar a una hora y media, dos. Ah, ya vienen en viaje. Vienen en viaje. Qué bueno. Organizándonos. Pero arrancás hoy la previa. Mañana comemos un asadito al mediodía. Y preparando todo para el asadito, celebración de mi cumpleaños mañana, estuve conversando con ellos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y les conté, miren, compré este pedazo de carne, voy a hacer esta salsita, tengo una salsa pronta, hoy preparo otra, hoy hago el pan, y mañana me dedico a cocinar tres tipos de carne, un par de tipos de chorizo, todo. Ay, pero Martín, cómo estamos. Y le puse, en el grupo con mis hijos, me falta hacer el pan y el postre, ¿no? Y eso era jueves. Todo casero, Martín, todo casero. Todo casero. Entonces agarra y me dice, yo que vos, no, hago el postre. Ah. Ah, bueno, está. Entonces dije, ahora con más razón hago el postre, porque ya hago y ya como. Porque yo hago el postre y tengo que esperar hasta el domingo para comer el postre. ¿Por qué no vas a hacer el postre? Y vos, ay, ay. Pero mirá, terminé la comunicación así, estaba terminando de hacer la salsa, una criollita que la dejé macerando en la heladera y mañana le pongo queso crema. Entonces queda una criollita con queso crema. Ay, qué rico. Y entonces dije, pero ya voy a hacer el postre. Terminé de hacer el postre y me serví un pedazo. Este, ayer llegaron a casa, abren la heladera y dice, ¿por qué le falta un pedazo al postre? ¿No es para el domingo? No, no es para el domingo. Ese postre se come hoy. Acá ya me dijeron que postre ya viene en camino. Claro, entonces quedó ahí ese falso tiramisú. Ah, falso tiramisú. Le encajé yo, falso tiramisú. Sí, tal vez. Como no lleva a Durano, yo le encajé y bueno. Pero la receta básicamente arrancó siendo tiramisú, ¿viste? La idea, la idea fue tiramisú. Pero bueno. Vos mirá el postre y él se auto percibe tiramisú. Y como hoy es la marcha de la diversidad, dijimos, bueno, no hay problema más. Él se auto percibe tiramisú, así que va a ser tiramisú. Si usted es tiramisú, entonces, aunque tenga Durano dulce de leche. Con sus particularidades, él es un tiramisú. Y que no le digan falso tiramisú. No le digan falso tiramisú. No, no, no. Díganle tiramisú. Qué rico tiramisú. Cuando esté comiendo, diga qué rico tiramisú. Qué rico este tiramisú. Ahí está. Bueno, y la receta para mañana es, hay un chorri de rueda que va a ir a la parrilla espetado en rueda. ¿No? Cuando, vuelta y vuelta, cuando esté pronto, arriba va a llevar un queso parrillero. ¡Uh! Entonces queda un chorri a la pizza, ¿viste? Queda como un chorri a la pizza. Ay, Martín, pero no, no. Ahí ya estás, ya estamos inventando mucho. Pero creo que sí queda redondo la rueda de chorri, espetado redondo así. Cuando queda pronto le pones un queso parrillero, un oreganito. Le podés poner cherries y albahaca si querés. Ay, qué rico. Lo sacás, le sacás los espetiños, los palitos, y lo cortás y queda picada de chorri con pizza. Chorri a la pizza. Miren, gente, las cosas que aprendimos en Metaverso. Ustedes graben, ¿no? Qué fácil, ¿eh? Claro, ustedes graben. No tiene ningún misterio. Claro, claro, son cosas muy fáciles. Claro. Bueno, y la criollita está pronta también. Cebolla, tres tipos de morrón. Amarillo, verde y rojo. Tomate, ajo, perejil y cebollita, ¿no? Ahí lo condimentás, le ponés un poquito de aceite de oliva, le podés poner limón o un poquito de vinagre también, no mucho. Y después el condimento que quieras. Y a eso le podés agregar un yogur natural o queso crema o dejarla así nomás, criollita nomás, ¿viste? Claro. Y si le ponés queso crema o yogur o crema de leche, queda más rico, por ejemplo, para acompañar, o sea, la carne, el pollo, en fin, para esas cosas. Y la otra vamos a hacer, que tengo ahí una palta y este otro verde como que se llama, que el tallo es riquísimo, apio. Ay, Martín, yo tengo mala experiencia con la palta, mala experiencia con la apio. Pero comés, ¿no? ¿Te gusta...? No, ¿cómo? ¿Cómo sí? Ah, está. Sí, sí, pero... Es una salsita de palta, básicamente, pero esa sí para acompañar la carne. Creo que ya lo he contado acá, ¿no? Que yo compré, voy al mercado, compro un mango. Un mango. Ese mango estaba verde. Ajá. La llamó a mamá y le digo, compré un mango, pero está verde. Me dice, envolvelo en diario, ponelo en un lugar oscuro y anda fijándote que dentro de unos días, él tiene que ir madurando, tiene que ir quedando medio rojito, naranja, más amarillito. Sí, sí, sí. Perfecto, yo hice todo eso. Ajá. Pasaron los días, me acordé que lo había guardado, pero no, tampoco, ojo, ojo, no vayan a pensar que lo dejé dos meses. No, claro. Ya tenía un árbol adentro de las manos, ¿no? No. Entonces, cuando voy a sacar y agarro, así, se me deshacetó todas las manos. Ay, se maduró extremadamente maduro. Y cuando abro el diario, miro y le digo, pero mamá, creo que no era un mango lo que yo estaba madurando, era una palta. ¿Cómo que compró mango y era palta? ¿Se autopercibía mango? No, 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 no. No, no, cuando le comentaba a mamá, le digo, mamá, él le digo, mirá, se deshizo, es todo verde y tiene un carozo redondo adentro. Y me dice, mamá, Elis, eso es una palta. No. Esa palta estaba bien, vos la terminaste de pudrir. No, esa palta estaba madura, señora. Otra vez voy a la feria, mamá me estaba visitando en Montevideo, le digo, sí, mamá, ¿qué compro? Bueno, cómprame perejil, cómprame esto, 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 lo otro, como teníamos la feria en la esquina. O sea, perfecto, yo llego muy contenta, mamá, mirá estos perejils que encontré, enormes, porque además la hoja era enorme. Y era. Falta. Apio. Apio. Y para mí era perejil con la hoja gigante. No, tiene el mismo, no, ¿sabés qué? Es más parecido al otro, al cilantro. Al cilantro, bueno. Pero estáis, ¿cómo se confunde el cilantro con el perejil? Yo miraba el perejil y todo, digo, pero llevo este que tiene la hoja más grande, debe ser más rico, debe tener más sabor. Entonces me dije, voy a llevar este perejil gigante. No te puedo creer. Y llego bien contenta, mamá, acá te traigo, mirá este perejil que encontré gigante, mamá. Cuando mamá me dice, me trajiste apio. No, 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 no. Bueno, no podía ir a devolver. Entonces tuve que bajar de nuevo, ir a la feria, por suerte quedaba cerquita, ir allí y traer perejil también. No, 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 no. Él hice en el supermercado. Confundir cilantro con perejil, todo bien, pero apio con perejil. Para mí era un perejil con hoja gigante. Qué bueno este perejil, es enorme, a mamá le va a encantar. Claro, y yo recontenta, porque digo, mirá, qué bueno. Es riquísimo el apio. Es rico, sí, en sopa. En una sopa. Ay, nosotros pensamos lo mismo, en sopa. Y este, o el tallo con una salsa golf, así, crack, crack, va para adentro. No, así no, 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 no. No mucho, pero te digo, en una sopa me encanta. Sí. Bueno, te voy a contar, Martín, acá explota el 091. 091-224-105. Vos te das cuenta, ¿no, Martín? Que la gente, vos decís, regalamos trago y la gente está. Con ser. Sí, sí. A calor. Hoy se presta, hoy se presta porque es una temperatura espectacular. Sí. No vamos a hacer apología al alcoholismo, pero, gente, hoy se presta para un whisky, un buen whisky. Capo la gente de Taxi del Norte. Mirá, pero mirá la gente, ya tienen todos agendados. Mirá, ya está agendado el número. Hola, dice, quisiera participar del sorteo, Alexis. Bienvenido, Alexis. Anotado. Uh, pará, 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 porque acaban llegando, que me dice, hola, hola, estoy escuchando, muy buen programa, quiero ese whisky. Y acá me ponen. ¿La captura? Ahí, ahí, Taxi del Norte. Ahí arriba está, mirá. No, pero, Martín, acá hay algo raro, a ver, no será la gente de Taxi del Norte. No, 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 está bien, tienen anotado acá, mirá. Sí, sí. Taxi del Norte. Claro, esa es la captura de la línea del WhatsApp ahí. Claro, y yo dije, Taxi del Norte, usted no puede participar. No, no, el que maneja no toma. ¿Qué nos dicen por acá? Hola, hola, Eli. Dice, hola, hola, Eli, estoy escuchando, sí, riquísimo ese postre, pero yo las mojo con bebidas, las mojo, no, no las moja con bebidas, las moja con leche. Sale riquísima. Pero así como está contando Martín, espectacular, Jacqueline, Jacqueline que le da lo que hay aquí a mi subú. Sí, sí. Aparte, todas las variaciones de poder elegir las diversas galletitas que hay en el mercado. Obviamente, solo masa, no galletita rellena, ¿no? Porque ahí te cambia todo el sabor. Martín, tenemos otra. Mirá, Flor por acá, mirá la torta. ¡Oh, chocolate! Mirá lo que es esa torta y frutilla. Mirá lo que es. ¡Mita y mitad! ¡Miti, miti! A ver, a ver. ¡Miti, miti! Mirá, chocolate. Hermosa está, hermosa. A ver, ¿quién es? Eh, Flor, Flor. Flor. Acá me dice, hola, buenas, acá estamos trabajando. Mirá la torta que terminé recién, que siga pasando recetas, Martín. Dale, pasamos, le pasamos. Y esa, anotando, anotando. Qué lindo, Flor. Bueno, felicitaciones, qué calidad, ¿eh? Sí, la verdad que sí, Flor, vamos a quedar con tu número en interno. Están buenísimas las frutillas, les aviso. Lamentablemente no tenemos ninguna verdulería para recomendarles acá, pero les puedo decir que están, esta semana vinieron increíbles las frutillas que andan en la vuelta. Ah, he comido bastante esta semana. Sí, y están muy ricas, ¿no? No solo el aspecto, porque a veces compras las frutas que te entran por el ojo, cuando uno las ve y dicen, estas están maduritas y prontas. Ah, qué rico. Y tiene gusto más sabroso una caja de cartón que la fruta que te compraste. Pero no, las que andan en la vuelta han venido más. Comprás una fruta y un gusto a cartón menos fruta, pero cualquier cosa. Ay, sí, porque no son orgánicas. Claro, son cualquier cosa. Pero bueno, las que andan en la vuelta han venido muy ricas. Y la mitad de chocolate esa que mostraba Flor ahí, creo que fue ayer o antes de ayer, ¿no fue el Día Internacional del Choco? Ay, no, no. Sí. No, no me acuerdo. Porque usted no hace más radio. Porque yo no estoy más en la tarde. Si no hubiese... ¿Cómo fue esta semana? ¿Dormió siete? No, Martín, trabajo, barrio, hablando con los vecinos, visitando a la gente. Qué notar. Sí, conociendo, yendo al territorio, Martín. Está bien, bajando a tierra, seguro. Como tiene que ser, hablando con los vecinos. Esto estamos hablando en el área política en que se desempeña ELIS. Estamos comentándole eso, claro. Porque no está más, en todo sigue igual de bien por las tardes en la radio, porque está dedicada a una campaña política que ha iniciado el pasado sábado. Formalmente. Formalmente, claro. Ya veníamos, ya veníamos trabajando internamente, haciendo un montón de cosas, pero ahora sí, dijimos, bueno, ¿saben qué? Sin miedo al éxito. Después Martín, no, mirá, los mensajes y la... A ver. Te voy a contar cómo fueron. Voy a terminar acá con los mensajes. Mirá, tenemos torta de zanahoria con chocolate y coco, Martín. Carrot cake. Ay, qué rico. Qué rico. ¿Por qué la gente nos hace esto a esta hora? Yo le voy a seguir, le voy a dar otra receta. Me hizo acordar otra receta con el coco. A ver, ¿quién manda ahí y nos escribe? Eh, ay, no me pone el nombre. Yo hice, sí, ¿qué dice? Yo, dice, yo hice. ¿Yo hice qué? Dice, yo hice de postre, torta de zanahoria, cobertura, chocolate y coco. Qué rico. Bueno, buen provecho. Qué maldad, qué maldad. Me hicieron acordar otra receta, pero este es desalado. Es más cara el aceite que la chuleta, porque estoy hablando de aceite de coco, no sé si la conocen. Ah, sí. Es un aceite que sale 200 pesos aproximadamente, un frasquito de 200 gramos, ¿está? Es riquísima, pero es riquísima y muy saludable, pero tenés varias opciones dentro de las marcas que fabrican eso, estoy hablando de marcas brasileras, ¿no? Hay unas que sí vienen con el gusto a coco y otras que vienen sin el gusto a coco. Hay gente que no le gusta ni el olor ni el sabor al coco. Exactamente. Pero sin embargo le gusta la textura. Por eso mismo, porque es saludable, entonces no compran la coco. Yo compro la que tiene porque me gusta el coco. A mí me encanta el coco. Entonces, una de las carnes que se casa muy bien con lo dulce es la carne de cerdo. Es verdad. Entonces, con una bandejita de carnet de cerdo, que son las chuletitas, las chuletitas de cerdo, que te compras dos bandejitas y gastás lo mismo que en el frasco de aceite, 200 pensás, ponés en una sartén, mejor son las antiadherentes, que todo el mundo tiene una sartén antiadherente en la casa, ¿no? Le ponés el aceite de coco. Yo no soy todo el mundo, Martín. Bueno, capaz que hay en casa. Porque vos no cocinas. Capaz que hay en casa. ¿Qué vas a tener si vos no cocinas? Capaz que hay en casa. ¿Sabés lo que hay en tu casa? ¿Una caldera para calentar agua? Carra eléctrica. Y a veces quema. No tenemos caldera en casa, ahora que me hiciste acordar. Hace mate y quema. Hace sopa y quema. ¿Quién me contó eso? ¿Por qué papá te contó eso? Maldición. Entonces agarrás, ponés el aceite de coco, que es una cucharadita, y fritas ahí la chuletita esa de cerdo. Ay, carajo. Y queda aquello, la carne de cerdo, la podés untar con miel igual, ¿no? No, y con mermelada. Yo veo que la sirven mucho con mermelada. De arándanos. Un aná caramelizado. Bueno, no volvamos con la receta. Sí, con el aná caramelizado. El trabajo que nos dio conseguir la receta de ella. Mamá, ¿te animás a pasarme? Increíble. Eso fue en la segunda temporada. No, no era así. Sí, era así. No, no era así. Bueno, esperé que la llamo mamá. Mamá, ¿cómo era? Amenazó con el aná ese y nos tiró la receta y no nos cuadraba por ningún lado. Señora, no me da la olla. Tuvo que llamar a la madre para que le diga. Acá algo le estamos errando. Esperen, esperen. Mamá, libro de receta. Pero eso está riquísimo. Queda buenísimo el aceite de coco en las comidas con la que tiene sabor a coco, ¿no? Y además, como por ahora estamos con algunas temperaturas bajas, se solidifica, entonces el frasco queda blanco y empiezan los calores y el frasco queda transparente. Claro. Increíble. Pero además, mirá, es buenísimo el aceite de coco para la piel, para el pelo. Hay gente que recomienda de desayuno una cucharadita de aceite de coco. No sé qué efectos causa eso, pero hay recomendaciones, he escuchado recomendaciones de ese tipo. Yo no lo hago, yo la utilizo para cocinar. Bueno, yo he utilizado aceite de coco para el pelo, para la piel. Mirá. Nunca para cocinar, pero sí. Aceite de soja también para el pelo. No, el aceite de oliva utilizo mucho también para el pelo. Pero no viene en uno que es un aceite para el pelo. Sí, pero vos sabés que en realidad. No, no, no. Son unos frascos re chiquititos así y salen carísimos. Martín, carísimos. ¿Vos viste lo que está el aceite de oliva? La semana, la otra semana compré uno, 400 pesos. Ah, el aceite de oliva es caro, sí. Claro. No, no, no. No, señores. Mirá que te sale más caro que cualquier tratamiento. Tenemos una producción de aceite de oliva en el Uruguay que es extraordinaria. Les aviso, les cuento que si ustedes van a comprar aceite de oliva y decís es caro, paguen caro también porque no hay de que hay en el free shop, es caro. Compren marcas uruguayas porque tenemos una industria, acá no manse a una hora y media en Salto. Sí, ahí en Salto. Y después hay otros más del sur que son extraordinarios, no le deben nada a los aceites de oliva importados. Y son súper concentrados, Martín. Yo he comprado, los uruguayas son sumamente concentrados, ¿ves? Así que son medio verdosos. Sí, riquísimos. Porque a veces compras de otras marcas internacionales y son más amarillitos, ya como no tienen tanto cuerpo el aceite. Y después hay otros de oliva que vienen mezcla, ¿no? Atención, lean bien la etiqueta. Ah, por ahí. O si lleva este que es más barato, mirá a ver si no dice mezcla. Claro, ahí lo es 100%. Y ojo a la gente que se cuida y a la gente que no puede consumir otro tipo de aceite, ojo con eso porque eso también te puede afectar en la alimentación. Claro, exactamente. Sí, sí. Acá. Buenas tardes. Hermoso programa. Los escucho mientras trabajo. Quiero participar en el sorteo. Soy Ricardo. Ricardo, agendate el número de Taxi del Norte. Mándanos la captura. Y así ya vas a estar participando. Tenés que agendarte el número de Taxi del Norte. Reiteranos, Martín. 099-717-679. Rápido y seguro. 098-410-139. Activo las 24 horas. 099-797-880. Taxi del Norte, tu taxi de confianza. Una fácil. Entras a Instagram, busca Taxi del Norte. Y agendate los números y te queda. No, Martín. ¿Qué llegó de rico? No sé, de todo me está llegando. Ay, qué rico esto. Budín. Budín de pan. Anoche hice budín de... Para un poquitito. Y le puse 8 huevos caseros. Mostrala, Martín. Mirá. Ay, qué rico. Miren la pinta que tiene ese budín. Amarillito, amarillito porque es de huevo casero. Cómo cambia cuando haces cosas con huevo casero, ¿no? El color que le da. Ay, pero qué rico. Y esto debe ser el caramelo ese que va arriba o dulce de leche. Sí, sí, sí. Con una buena. Un caramelito ahí, sí, un caramelito ahí. Ay, con pasas de uva. Ay, qué rico. Con pasas de uva. Yo a todo le pongo pasas de uva. Yo a todo le pongo pasas de uva y nuez. Ah, no, yo pasas de uva. La nuez no me gusta mucho. Pero al arroz, a la carne, a las cosas dulces. Me encanta comer la pasas de uva, sí. Hay gente que te pelea si encuentra una pasas de uva en la empanada, ¿no? Amo, amo las empanadas de carne con pasas de uva. Esa es mi debilidad. Gente que te pelea. Te acordás las nenas, pobre. Las nenas no tenían ese sabor. No tengo un compa que le... Un compa que mordió así la empanada. Dice, ¿qué era una empanada? Sí, ¿quién? Y dice yo, le digo, dos por tres me mando una empanada. Mordió y dice, ¿para qué? ¿Qué pasó? ¿Para qué le pusiste pasas de uva? Ay, yo amo. Sí, sí. Amo, amo. Tengo que dejarle un saludo grande a las nenas. Porque ellas ese sabor de carne con pasas de uva no lo tenían. Lo tuvieron que hacer. Pero el is, que es como el calzone dulce. Sí, también. Fue como, pero yo quiero de carne con pasas de uva. A los restaurantes le traen el menú al santo botón porque pide lo que no hay. Mira el menú para corroborar que lo que va a pedir no esté en el menú. A ver, no tenés tal cosa. Bueno, yo quiero comer eso. Increíble, es así, es así. Bueno, pero mirá, le mando un saludo grande a las nenas en Rivera. Le mando un saludo grande a Pizastiu. Que supieron, supieron por esa gracia. Bueno, a Celia está pesada, por favor. Pizastiu, le dejamos el saludo a nuestro cumpa, el Alex, que ayer estuvo de cumpleaños. Él es del 13 de septiembre. Ayer estuvo celebrando, esperemos que haya pasado lindo, bien acompañado, en familia. Y el saludo para el Alex en su cumpleaños en el día de ayer. Pizastiu va a estar presentando acá en Metaverso un roquito en la parte musical. Vamos a tener también a Taxi del Norte con una canción para salir a hacer ruta. Vamos a tener a El Puro Los Puros, dos comercios para tu economía, en plena avenida, que van a estar presentando un retro hit. Martín, ¿a qué hora abre Los Puros? Me estaban consultando ahora antes de venir. Ya está abierto a esta hora. ¿Ya está abierto a esta hora? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el cumpleaños de Martín? Gente, recibimos regalos en esta tarde para que mañana Martín se levante con los regalos. Buenas vibras es suficiente, no hay problema. Buenas vibras. Martín, acá hay sed, acá hay sed. Mirá esto. Todos los números. Taxi, Taxi del Norte, uno. Taxi del Norte, dos. Taxi del Norte, tres. Esa gente responsable. Sí, sí, sí. Acá hay gente con sed, Martín. Hoy se va un Johnny negro con el vaso y todo. Mirá. Un regalo de Taxi del Norte. Mirá acá, mirá, me mandan. Sandro, un saludo grande. ¿Cómo anda, mi cumpa? Todo bien, Sandro. Además, Taxi uno, Taxi dos, Taxi tres. Si quedaba alguna duda, no, señores. Él llamó, me calculo que no me atendieron en este. El otro. El otro. Aparte, gran chofer el Sandro también. Sí, 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 sí. ¿Cómo no? Mirá lo que salió acá, Martín, ahora. De manzana, de torta de manzana, ¿no? Sí. Ya que están hablando de postres, torta de manzana. Estela nos manda acá. Muy bien, muy bien. Después dicen, Martín, que nosotros solo hablamos de comida. Tengo otra receta, tengo otra receta. Dale, vos decilo. Con manzana. Crumble de manzana. No le hagan caso a los nombres difíciles, porque si hay algo fácil para hacer. ¿Es el arrolladito? Es este, mirá. Agarrás este, cortás las manzanas en cubos, los ponés, ponele cuatro o cinco, depende del tamaño, ¿no? Ponés en una ollita con un poco de agua y azúcar, que cubra un poquito nomás la mitad de la cantidad de manzanas que tengas. Le das una rehogada ahí, le podés poner canela y apagás enseguida que cambian de color las manzanas, ¿no? Ahí ponés, hacés en una, en un bowl, ponés un poco de manteca, podés poner un poco este, ¿cómo es esto otro? Avena, también. Avena. Sí, azúcar y manteca, ¿no? Les voy a decir las cantidades, busquen ustedes, pero las cantidades. ¿Canela? Y un poco de canela también, ¿no? Entreverás un poco, haces lo que se llama el arenado cuando pones manteca con, manteca a temperatura ambiente, no derretida. Sí. A temperatura ambiente, la cortás, la pones para adentro, haces ese arenado que queda, ese arenado, no precisás amasar, entreverar, no, entreverás que quede el arenado. Ponés en la base de la tortera eso, ponés las manzanas y lo cubrís de vuelta por arriba. Y ahí, tú quis, lo mandás al horno y te queda ese postre riquísimo que se llama crumble. También, yo le pongo nueces también a eso, le podés poner pasas, le podés poner almendras y lo recomendable es cuando te lo sirvas, esto es un consejo mío, que es lo que a mí me gusta, voy y me compro un vasito de helado, de frutas, si hay de arándanos mejor, y le pongo el helado por arriba del crumble. Eso queda riquísimo. Ay, qué rico. Aparte tenés fruta, no tenés, es cero elaboración, ¿entendés? No tenés que... Esas recetas me gustan. Claro, es una entreveradita de cosas ahí y mandás al horno, listo. Y la torta de manzana esa que se ve riquísima ahí en la foto. Ay, sí. Bueno, seguimos, mirá, Luciana también acá, Taxi del Norte, pero con todo, con fotito y todo acá, mirá, Taxi del Norte. Seguimos anotando gente nosotros acá. Sí, sí, y ahí te mandé audios, que está mandando, dice, hola, un saludo y felicitaciones a los corredores de hoy, quiere anotarme para el sorteo, gracias, soy Mayra. A los corredores, ah, hoy hay maratón también. Sí, ya empezó, era a las 3, o a las 12 era. Ay, Martín, nos olvidamos. La convocatoria era a las 14 horas, no sé a qué hora comienza, digo, pero ya deben estar corriendo porque hay varias categorías, ¿no? Francho y Ceba, ¿estarán corriendo? Mirá, el Cevita. Cevita, sí, lo tuvimos allí en casa hoy. Cevita tiene energía para correr unos kilómetros, el Cevita, ¿eh? A él le encanta, le encanta. El tema de largarlo a correr al Ceba, que después tiene que venir a ir a buscarlo porque no para ese cuerpo. Qué maldad. Estefani, qué maldad lo tuyo. ¿Por qué? Dice, Martín, entonces el ICE es un peligro en la cocina para pasarse, dice, la piel es muy bueno el aceite de coco. Mirá. Vamos, vamos, chicas, que todas sabemos. Vamos, el budín dice, lo hago, con pasas de uva, leche condensada. Leche condensada, sí. Él dice, ahora que hablás de pasas en todo, yo como el poroto con banana, me encanta. Ah, poroto con banana. Brasil lo comen mucho. Sí, bueno, yo he comido poroto, pero con naranja. Estás en Brasil, sos brasileira, porque lo he visto mucho en Brasil. Sí. Y Cuba, y Cuba también. ¿El durazno con arroz? Sí. Pará, eso tiene un nombre. Tiene, sí. Eso es riquísimo, lo hice más de una vez. ¿Se acuerdan cuando...? Pero es el durazno de monte, no es el durazno. El chiquitito ese. El chiquitito, sí. Bueno, hubo una sobreventa de durazno en el Uruguay y empezó a sobrar durazno por todos lados. Una superproducción. Sí, una superproducción, quiero decir. Y acá en Bella Unión, me acuerdo, había gente con durazneros que no tenían dónde colocarlos y ya tenían cosechados y te vendían de a peso. Me acuerdo, digo, ¿cómo que de a peso? Y ahora es tan difícil, yo no he visto mucho durazno. Compré una bolsa, creo que, no sé cuánto, le di 20 pesos al cumple y me dieron una bolsa. Pero mirá, hice, congelé, hice con arroz ese, pero mirá kilos. Tenía los tuppers en la heladera, cosas con arroz así. Llegaba y comía uno así. Vamos a preguntarle a la audiencia, ¿cómo se llama ese postre? Tiene un nombre, sí. Porque es arroz dulce con durazno. Claro, es como un arroz con leche, pero con durazno. Claro. No lleva leche, creo, sí, pero no me acuerdo ni cómo fue que lo hice. Me dieron la receta y lo hice y chao. Bueno, hablando de Tibu Pizzas, atención que hoy estamos con la promo de 2x1. Cada dos musas, una coca de 600 de regalo. O tenemos también una variación para de hoy sábado. Podés elegir, pedís dos muzarela y te podés llevar de regalo. O una coquita de 600 o una corona de regalo. Pero no corona de reina, una corona fría, compita. Porque corona, va y te compra una corona de plástico. No, como la de Burger King. Cerveza, compita. Diablitos. También le dejamos el saludo porque ahí viene la parte de Diablitos, entra, ¿viste? La parte de la bebida. Ahí viene la mejor parte. La que más nos gusta. 092-912-069. 092-912-069. Hoy es sábado de pizzas y tenés la promo de pedís dos musas y cada dos musas sale. O una coquita de 600 o una corona. Ayer salieron dos pizzas también acá en casa. Bueno, ayer mamá hizo pizzas caseras. Qué ricas le quedaron. Amasé y salieron dos que hice de una de, ¿cómo se llama? Panceta. Ah, qué rico. Y la otra hicimos como Caprese. Ahí está. Sí, ayer la Cielito se portó. Hice unas pizzas caseras que estaban, no sabés, riquísimas. Te voy a mostrar acá. Ahí a la gente están las dos pizzas. Ay, no, yo ni fotos saqué. Cookies. Yo ni fotos saqué. Y hoy, por supuesto, como siempre comentamos acá, uno de los mejores desayunos del mundo mundial, una taza de café con pizza. Con pizza, obviamente. Fría, ¿no? Fría. Fría, fría. Tiene que ser fría. Mirá, Martín, acá te están saludando. Me dicen que, dice, Martín es todo un chef. Dice, soy de acá, pero me gusta todo lo raro. Qué buenazo. Sí, sí, hay que probar, hay que probar. Mi madre dice que se llamaba Orejón. Orejón, sí, sí. Orejón. Ese durazno con arroz. Exactamente. Sí, sí. Te puedo decir que creo que algo me acordaba. Mi abuela lo hacía mucho. Y qué rico, qué rico. Mirá, ahí ya lo tenemos. Verá que tenemos gente. Acá vamos a poner las imágenes acá. Kevin Roy. ¿Dónde estamos acá, mirá? Tenemos que correnos un poquitito por acá. Y ahí vamos a ver, darle audio a esto, que dice... Estamos en la previa de la marcha 2024 en Bella Unión. Estamos en el parque General Artigas, donde vamos a comenzar con feria y luego de la marcha con espectáculos artísticos. Te esperamos. Mirá, están haciendo la prueba de sonido allá en el parque. Ahí está. Esa es la voz de... Esa es la previa de la marcha 2024 en Bella Unión. Estamos en el parque General Artigas, donde vamos a comenzar con feria y luego de la marcha con espectáculos artísticos. Te esperamos. Muy bien. Él va a ser el presentador. Sí, va a estar él. Va a estar también... Ay, se me fue el Isha Queen. Ahí está. Miss Tony. Miss Tony. Bien, bien, bien. Así que van a estar allí presentes. Te digo la energía que tiene esta gente. Sí, sí, sí. Musicaliza a Bruya. Sí, Bruya. La vamos a tener a la Bruya con todo el power. Todo el power llevando la marcha. Y después van a musicalizar allí en la glorieta. El achique, gente, es allí en la glorieta donde van a poner tipo una... Ah, la maricoteca. La maricoteca. La maricoteca va a estar funcionando allí. Así que en las bandejas va a estar pinchando y haciendo todo, todo, todo allí. Así, Bruya, que le van a dar un beso grande. A Gastón también. Así que pueden acercarse allí a la maricoteca. Estamos comenzando este programa del sábado 14 de septiembre de 2024. Es el número 63 de Metaverso en la tercera temporada. Martín, tengo que contarte que me está llegando acá el cronograma. Ajá. ¿De la movida? De la movida. Bien. Dice, a partir de las 18 ya invitamos a toda la gente a preparar tu mate, agarrar tu botellita de agua, todo. Andate hasta allí a esta Plaza de Deportes, donde se va a estar haciendo el agite, la previa, con DJ Poción. Allí, está bien, dije no. No. No, agite dice, bueno, con el DJ allí en la previa. Bien. Después vamos a tener la alargada, parada en el municipio, que era lo que te contaba, esa intervención que se va a hacer, con fotos y show, show de DJ en frente al municipio. Bueno, después se va a hacer una segunda parada en Plaza 25, donde también se va a hacer una intervención allí para la foto, los videos, y nuevamente agite con DJ Bruya. Después a las 20, ya en Parque General Rivera se va a dar la bienvenida. Bien. Se va a hacer una oratoria así cortita. Claro. Va a estar la corte del carnaval, gente. Vamos a tener carnaval. Buenísimo. Qué lindo. No, bailarinas allí de Bru, dice, Cedric, intervención de DJ y el outfit de la noche. Ay, eso me muero, me muero, me encanta. Eso me encanta. Después va a estar Isia y Toni, intervención de Álvaro también. Kevin Roig, que le contábamos que es el invitado también. Bueno, así como también Isia, Queen y Toni. Miss Toni. Y Miss Toni, que también siempre. Ellos ya son de la casa, no hace falta. Acá en Bessonion son de la casa. Ya son de la casa. Y después, obviamente, con música allí de todo el colectivo, de las manitos de DJ Brulla. Así que ya queda la invitación. Acá les voy contando. Me están mandando también por acá audios. Ahora después los escucho. Marcha entonces, que arranca en la Plaza de Deporte a las 6 de la tarde con dos estaciones. Una frente al municipio, otra frente a Plaza 25 y la última estación, que es el parque donde está el escenario y la feria también. Ya puede la gente ir allí a ver la feria también. A disfrutar, claro. A disfrutar. Te preparás el matecito. Está muy agradable. Te llevas la sillita. Allí ya podés ver todo el movimiento. Pasás por ahí. Ahí dio comienzo formalmente. Porque las cosas tienen que tener formalidad, gente. Comenzó este programa. A las 3 de la tarde, obviamente, ¿no? Ahí largamos nosotros la cortina del comienzo para darle. Ahora sí como que empezó el programa. Nosotros ya estamos acá con todo. Estamos en vivo. Estamos hace rato. Saludos, saludos a Luguito. Luguito quiere ese whisky. Ah, sí. Ya notó. Para darle. Mirá, dice acá. A ver. Dice, quiero participar del sorteo del Johnny Walker. Ajá. Y acá me dice, ese whisky está para darle como triciclo en repecho. Triciclo en repecho. Y acá me manda, voy por ese whisky. Bien. Mirá Luguito ahí. Mirá, mirá, mirá. Mirá, tenía normal número, che. Sí. No, y además, mirá, nos tiene ahí amplificando la tele por Twitch. Ah, nos está mirando por Twitch. Claro, por Twitch. Nosotros estamos en vivo. Estamos en un streaming. Streaming quiere decir que estamos con una cámara y nos pueden ver en la plataforma que se llama Twitch en el, no colgué hoy el link, ahora que me doy cuenta. No colgué ningún link. Siempre colgamos el link en el Facebook de Metaverse y no lo hice. En el Instagram también. Si no, busquen Twitch, que se escribe T-W-I-C-H, Twitch. Y ahí en esa plataforma, que es la plataforma Lila, le llaman. La plataforma roja es YouTube. La plataforma Lila es Twitch. Ahí estamos en el canal que se llama TeleMetaverso. Estamos en vivo en estos momentos. Nos pueden ver. Y si no, no se escuchan. 1250M, 105.5. Para que teníamos audios acá. Ah, la audiencia. Tenemos receta, Martín. Y hay receta también, sí. Pará un poquitito a ver cómo estoy acá, si me conecté o me desconecté. Si me desconecté, me conecto. Y vamos a compartir una receta que tenemos por acá que dice o siguiente. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Mira, Gato Maneu. Gato Maneu. Todo manso. La isla maravilla. Estamos escuchando la receta y yo te voy a dar una para las enfermedades, una receta que dice buenísima, ¿verdad? Cuente. Viste que vos, para lo rematimos los huesos, las rodillas, los brazos. Ajá, para las bisagras. Compras un ananá, tres bananas y una taza de avena. La ponen en una licuadora, ¿viste? Ahí está, ponés todo. Le pasas todo y después la... Ananá, banana. La cola y la ponen en una botella. Avena. Ahí toma un vasito todos los días. Mirá. Mirá qué bueno. Después para 15 días hace otro. Es un remedio buenísimo. A mí me está haciendo un barrio. Tiene rematismo tanto al río, ¿viste? Lumbar. Buenísimo, buenísimo. Bueno, chau, que pasen bien. Bueno, no está el paso sortioso ahí. Buenísimo, Gato Manego, tu receta espectacular. Vamos, pará, que vamos con este audio. Así que ananá, banana y avena en una licuadora, un poco de agua y... Ahí va. Y te haces como un jugo de esos. Te da un agua de esos. No, perdón, es como un licuado. Un licuado de fruta. Me gusta, me gusta. Voy a probar. Porque me gusta el ananá, me gusta banana y me gusta avena también. Para las articulaciones dice que al Gato Manego le hizo bien. El tratamiento es 15 días, parás y después haces de vuelta 15 días. Así que no te vamos a anotar para el whisky si estás haciendo ese tratamiento, Gato Manego. No puede estar tomando medicación. Claro, si estás haciendo el tratamiento. Viste que el alcohol te dicen que corta, ¿no? Corta los efectos. Así que no. Ananá con whisky queda bueno. Mirá, acá me dicen que lo único que no le gusta es la pizza con ananá, la tropical. A mí me encanta. Así es. Hay controversias. ¿Para qué hay otro audio por acá? Buenas tardes, Martín. ¿Cómo estás? Pasó un tema de María. ¿Cómo anda, María? ¿Cómo no? Sí, vamos a escuchar música, por supuesto que sí. Vos quédate por ahí que tenemos el retro hit del Puro de los Puros. Tenemos una canción para salir a hacer ruta de Taxi del Norte. Tenemos un Roquito presentado por Tibu Pizzas. ¿Hay otro audio por acá? Hola, amigo Martín y de Elianes. Mirá, mirá. Me quiero ganar ese whisky para mi abuelo. ¡Ah! ¡Ah! Muchas gracias. Sí, va. Le mando un saludo. Mi amor. Salúdenme a sus mayores amigos. Los quiero. ¡Ay, sí, va! ¡Grande, Cevita! Mirá, él para el abuelo. Eso lo mandó el abuelo. Eso no se hace, abuelo. Cevita, cobrale un pancho. Pero Cevita, ahí. Un pancho y una coca que cobra al abuelo por el mandado que le acababa de hacer ahí. Mirá que le cobra bien a Chacasa. Le cobra bien al abuelo. Aparte, audio es otro precio, ¿no? Claro, obvio, obvio. Decí que no pidió video porque video es otro precio también. Claro, y le larga algún pasito, algo siempre, ¿no? Porque, viste, que él tiene, Ceba tiene ese plus, ¿no? Aparte es un hombre que sale en carnaval, conoce bien cómo es la movida. Claro, sabe bien cómo hacerte la promo. Pero qué notar. Eso, Cevita. A Mayra y a Franchu, que están preparados ahí. 091-224-105 es el teléfono para participar del sorteo que estamos haciendo un regalo a través de nuestros aficiantes de Taxi del Norte. 099-717-679. Rápido y seguro. 098-410-139. Activo las 24 horas. Taxi del Norte. 099-797-880. Estos son los números que vos tenés que tener agendado en tu celular. Mandarnos una captura de pantalla con tu nombre y participás del sorteo de un Johnny etiqueta negra. En la tarde de hoy lo enviás estos datos al 091-224-105. Voy a leer acá una invitación que recibí. Y como no voy a poder participar, lo voy a comentar. Invitamos a usted a acompañarnos a la inauguración del espacio de lectura de Ajupembu a realizarse el día sábado 14 de septiembre a las 17 horas en nuestro local. Leer y soñar con los ojos abiertos es viajar sin pasaje, es vivir otras vidas y otros tiempos. Es descubrir que tenemos alas y volar. Comisión directiva de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Bella Unión. Subcomisión de Cultura. Los esperamos. Les agradezco mucho la invitación. Felicitaciones a la gente por este espacio de lectura. Qué hermoso espacio. Que además tienen una subcomisión de cultura dentro de la organización de jubilados. Genial, me parece hermoso. Les dejo el saludo. Éxitos. Y bueno, estamos a las órdenes. En cualquier momento, si quieren, podemos organizar algo para que participemos de ese espacio de lectura. Es más, en el correr de la semana voy a hacer un tiempo y les voy a acercar libros. Eso es lo que es más importante también. Qué lindo, Martín. De autores locales de la editorial Revista Voces que supe tener. Y tenemos libros ahí de escritores de acá de Bella Unión. Les vamos a acercar, obviamente, hacia la Asociación de Jubilados y Pensionistas de nuestra ciudad. Que tuvo esa iniciativa y tienen la inauguración hoy. Entonces, allí en ese hermoso local que tienen también. El precioso local que tienen allí. Bien, entonces, nosotros vamos a tener que ponerle música a la tarde. Bueno, se estaban pidiendo. Tenemos otro audio acá. Sí. Y Martín, quiero hacer una invitación. Esto es para colaborar. Acá me estaban informando para los estudiantes que están haciendo el curso de certificación en portugués. que tienen que hacer un viaje y van a realizar un vivo, una venta online, una venta de garage. Están invitando. Estos son todos prendas de segunda mano. El miércoles 18 a las 16 horas. Sí, a partir de el miércoles, a partir de las 16 horas en el Facebook de Lorena Sousa, se va a estar haciendo este vivo. Y los chiquilines tienen que realizar un viaje. Y ya hicieron una rifa, ya estuvimos colaborando. Y ahora también van a hacer este vivo para ayudar a que puedan hacer ese viaje que tienen que ir a Brasil, obviamente, ¿no? Mirá, qué lindo. Bueno, saludos a Lorena. Éxitos a todos los estudiantes entonces. Este miércoles... 18. 18. A partir de las 16 horas. A las 4 de la tarde en vivo por el Facebook de Lorena. De Lorena Sousa. Allí van a tener una venta de garage de un second hands. Claro. Y pueden colaborar con las prendas. O, colaborar, perdón, con las prendas. Pueden comprar allí. Y le mando un saludo grande a Meli, a todos los estudiantes. Suerte, vamos a estar. Vamos a estar atentos a ese vivo. Necesito algunas cositas ahora para esta nueva temporada. Yo creo que ese vivo va a tener que ser falado en portugués. Sí. Deberían, ¿eh? Vamos a decirle. Vos escribes un portugués. Contratenme, yo sé hablar portugués. Yo le puedo decir. Isso tem promoção. Isso tem... Compre, compre, Levi. Bon, bonito y barato. Si les sirve, gente, me anoto. Contratenme si hablar en portugués. Son todos estudiantes de portugués. Él hizo el curso de portugués. Ah, bueno, perdón, perdón. Qué notable, ¿no? Sí, hay que escribirlo en portugués. Hay que hacerlo en portugués. O preso de das calzas. Das calzas esa, formado. Fue de calzas formales. No, social. Calzas formales, pantalones. Después, a ver... ¿Cuánto termo? Termo. ¿El saco? ¿El termo? Terno. También. Termo y termo. No, es terno. A ver, estudiantes de portugués. Mándenle un audio acá. Es terno. Yo creo que es terno. Este... Terno. Sí, o sea, como lo viste que la R para ellos suena a J. La... La... Pero acá salió creo que es toda ropa de abrigo. Toda ropa de abrigo, sí. Sí. Y campera creo que es yaqueta. Capaz, sí. Sí, creo que sí. Bueno, correga no, gente. A ver, profesores. Como en manga, como dicen en Chile. No, ahí es colechi. Ahí también. Es colechi. Y acá es una chocolatada o colechi. Sí, no, es decir, dame un colete. Un colete. Para bailar. Cole, cole. Y sale Miriam Brito. No. La reina de la cumbia. Ah, guay. Ah, yo acá defiendo a la gente del departamento. Para mí canta Miriam Brito eso. Yo la tenía por Mariela Soledad. Eso del río negro para abajo. Claro, claro. Bueno. Que también, ¿no? ¿Qué noticia esta semana? Esta semana se hace un resumen. ¿Cuál noticia? De que Miriam Brito es ahora también a la política. No me diga. Pero Martín, ¿no te enteraste? ¿Qué? ¿Vos sos vos la que está en política? Pero Martín, claro. Ahora se sumó a la lista de Emiliano Soravilla. Mira. Sí, se largó a la política también Miriam Brito. Las mujeres a la política. ¿Cómo es? ¿La de Pablo Caram? Sí, la 25-25. 25-25. Ahí está. Mirá vos, qué notable. Bueno, sí, ellos han hecho campañas, pero como grupo musical en realidad. No, obviamente sí. Sí, siempre actuando, pero ahora sí, oficialmente está apoyando, está integrando la lista. Qué notable. Mirá vos, qué bueno. Mirá, parábamos a escuchar este audio. No lo escuchamos todavía, a ver. Buen día, buen día, Marcia. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? No. No, esto es bien. Este es un audio viejo. Este mando viejo. Sí, sí, sí. ¿Lo reenvió acá? Claro, no. Ese quedó para atrás ahí. 091-224-105. Nos mandan una captura de pantalla con los números que tengan agendados de Taxi del Norte en su celular, su nombre y participan del sorteo. Al whisky, mirá, el whisky ya lo tienen rodeado. Le tenemos la manzana rodeada con mis nietos. El abuelo acá ya nos mandó los nietos. O sea, no sé. Están todos rodeando la manzana. Seba y Francho nos están patoteando por ese whisky. Salimos afuera, Martín, y lo tenemos en la puerta. El whisky para el abuelo. Vamos a ponerle música a Metaverso mientras ustedes se pueden comunicar con nosotros. Estamos hablando de los insectos. Las plagas son las de los vecinos, sí. Ahí viene la plaga del vecino. ¿Te acordás cuando decías que ahí viene la plaga del vecino? Sí, es la plaga. Ahí vienen las plagas. Ay, Martín, ¿será que alguna vez los vecinos nos catalogaron como plagas también? Sí, obvio, ¿no? Debemos haber sido plagas para algunos vecinos. Ay, ahí viene la mal enseñada del vecino. Ahí viene la plaguita. Ahí hubo un grupo conocido de música acá en Besa Unión que eran Las Plagas justamente por eso. Ensayaban allí en la Villa Margarita y no sé qué vecino. Hacían ruido, ¿viste? Ensayando música y ¡ah! Estas plagas. Y un vecino decía, ustedes son una plaga, ¿no? Listo, quedó el nombre de la banda. Las plagas. Ah, mirá, ¿viste? Así surgen las cosas. Conocido ahí este de... Martín, tenemos que dejarles un saludo grande porque somos internacional también. Acá en Frontera siempre. Acá nosotros, a ver. En Nois, galera. Somos acá Corrientes, somos acá Río Grande, Río Grande 2, Brasil. Así que, boa tarde para todos los oyentes de Uruguayana. Bienvenidos. Tenho oyente ahí en Uruguayana. Tenho oyente. Tenho que dejar. Nossa, meu. Sí. Mandar un aló para o Rodrigo, para toda la galera, que ellos están en la Semana Farroupilha. Ahora es la Semana Farroupilha, sí. Es solo bailón. Así me dijo. Es solo bailón toda semana. En todo el CTG, Centro Tradicionalista Gaúcho. Traducimos. Acá hacemos la traducción, gente. Tenho, como es, o acceso da, no me acuerdo, la antorcha, te acordás que tuvimos el mismo dilema. El mate, un chismarrón. No encendido la antorcha que hacen, para que yo tengo acá, este, la centella, centellas. Ah, sí, la llama criolla, ¿no? Para los centros tradicionalistas. Ahí va. Ahí está. Arrancando la Semana Farroupilha, todo el mes, ¿no? Por supuesto, de septiembre, 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 ya fue. A la gente que nos está escuchando, porque nos están escuchando desde todo el Uruguay, lo que significa para ellos, para nosotros sería como el 25 de agosto, pero ellos todo el mes lo toman para conmemorar y tienen los centros que son tradicionalistas, que se llaman CTG. Entonces, a partir del 7 de septiembre, arrancan todas las actividades tradicionales. Y lo que ellos se refieren con los bailaos es que los centros hacen bailes con música tradicional, música gaúcha, así como bailamos nosotros música tradicional, ellos tienen su música gaúcha. ¿Tenés algo de música gaúcha? ¿Cómo no? Tenemos, lo que tienen las ciudades, la gran mayoría de las ciudades de Río Grande del Sur, son los centros tradicionalistas gaúchos, los CTG, que ahí desarrollan todo ese tipo de actividades, danzas folclóricas, música, Y van vestidos a carácter. Y en todas las ciudades, en la barra hay un CTG que es utilizado, es un salón enorme, grande, precioso, que así se desarrollan durante todo el año, ese, como es, cultivar de la cultura gaúcha, y que tanto falta nos hace a nosotros también, ¿no? El tradicionalismo lo tienen todo el año en esos centros, y este es el mes de mayor auge por toda la semana farropilia, dos farrapos, que fueron los gauchos, póngale libertarios de la época, que andaban así, mal vestidos, mal vestidos, entonces le andaban con farrapos, ¿no? Por eso que le dicen farrapos. Y estuvo la guerra de los farrapos también, ¿no? Liberaron a, este, a, como es, a Río Grande do Sul, lo liberaron de Brasil, fue independiente, fue todo un estado independiente. Por eso ellos tienen eso del, del tradicionalismo, y prácticamente creerse independientes de Brasil. Son independientes, yo he escuchado más de un gaucho. No, pero ellos están adentro de, nos vamos a confundir la audiencia, Martín, ¿qué van a decir? Río Grande es. son una república independiente. No, obvio. Pero ellos, yo he escuchado a más de un gaucho decir, yo soy más gaucho que brasilero. Es verdad, es verdad, y ellos siempre dicen, que donde tengan la oportunidad, ellos se arman un país aparte. Sí. O sea, son un país aparte de Brasil. Son tan independentistas. Por eso, nosotros también, acá en Bella Unión, tenemos, este, tenemos esas raíces también. Somos bastantes peleadores acá en Bella Unión. Ay, bueno, Martín. No nos conforman con nada, y no nos callamos la boca. Aguántennos. Y somos independientes. Esto es así. Este, por algo hemos creado el primer sindicato rural de la historia del Uruguay, y un montón de otras cosas más. Y la marcha cañera. El cooperativismo. Y hoy tenemos la marcha, este, por la diversidad también, que es una cosa que sucede también, este, bastante. Sí, vos sabés que en Artigas no la hacen, Salto no la ha hecho, no sé si este año lo hizo, por eso se hace la invitación y decimos internacional, porque Barra do Cuaraí no lo hace, el lado brasileño, el lado argentino tampoco, y creo que van a tener gente de todos. Por eso hoy es marcha internacional. Le dejo el saludo a la gente de Tomás Gomenzoro. Este, te cuento, el domingo pasado fui a laburar allá en Gomenzoro, este, con, con el área de, de, de Filmmaker, este, siendo, recogiendo material con la cámara, filmando y sacando fotos. y estuve, había tantas actividades en Gomenzoro, nunca vi tantas actividades en un día solo, yo fui, che, que fui el domingo, porque el sábado hubo también. Se cumplieron 50 años del interclase, no sé si conoces el interclase de Gomenzoro. No. Las, este, clases del liceo, el liceo Salvador Porta, el, se hace, hace 50 años, competencias interclase, que, siempre la hacían allí en el Club Uruguay, ¿no? De diferentes deportes. Cada clase, eh, hacía su ambientación de un sector de las gradas, este, caracterizándolos con sus colores, en fin, el, el número de la generación, en fin, se elegía la reina, hay un montón de actividades. Bueno, de esa actividad que se viene desarrollando, hace 50 años, se celebró con un, eh, en Gomenzoro el, el sábado pasado, desfile, donde partieron la primera generación, eh, está todo, si andan por el Gomen, van a ver que en todas las calles está marcado, en algunos puntos, números, y ahí es donde estaban las generaciones, donde se reencontraban, o sea, ponele, vamos a hacer una idea, eh, en el trébol, ponele a Gambelloñón, larga la generación, no sé, 68, por decir, ahí va, por decir algo, a una cuadra está la del 67, la del 68, la del 61, y se van sumando, se fueron sumando, todas las, este, generaciones, hasta llegar a un punto, donde celebraron los 50 años, todo eso, bueno, tuvo fiesta, cada uno de sus generaciones, este, y a la vez hubo, eh, deporte, la cancha, que está allí en, cuando cruzas por la ruta, que ves la cancha, estaba cerrada, porque era, eh, el fútbol, campeonato nacional, generación 2012, estaba laburizada, los niños, y niñas, jugando al fútbol, había gente de Brun, de Bichadero, de, no sé qué otras localidades más, vinieron todas delegaciones de fútbol, y además, en el predio municipal, allá estaban las criollas. Así que era actividad para todo público. Todo en simultáneo, y el domingo, las generaciones, se encontraron en esa, gran plaza, que está allí en, este, frente a la plaza de la madre, todo ese sector, donde está la, eh, en lo que sería la, la estación de Afe, antigua, se reunieron ahí todas las generaciones, y cada una era aquello, a cual tenía el mejor asador y asado allí, vos no sabés lo que era, un espectáculo aquello, después se hicieron. Pero no había cordero. Había cordero. Sí, 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 a la cruz, había un corderito a la cruz allí, porque yo estuve en una que me convidaron con, este, un, matambre con queso por arriba. Ay, qué rico. En otro estaban asado de tira, en otro estaban con chori, en otro estaban con cordero, pero mirá, no sabés lo que era aquello. Bueno, y cada generación se reunió allí, habían algunos identificados con remeras, con el número de la generación, otros embanderados, y después a la tarde hicieron la elección de la reina y del rey. Ay, no, de las generaciones. sí. Bueno, divertidísimo, obviamente. Y cuando anduve en el predio de las criollas, le dejamos nuestro saludo a nuestro colega de radio, que sale en Radio Bella Unión, que tiene su programa por la mañana en Radio Bella Unión, este, en AM. Carlos Díaz. Carlos Díaz. Carlos Díaz, a nuestro corresponsal en Tomás Gomenzoro. Exactamente, bueno, Carlos Díaz estaba allí, y estuvimos también con Humberto Flores. Dentro de la locución, Elis, ¿no? Te ha tocado, bueno, informativista, este, acá en Metaverso, estuviste también por la tarde. No estamos cantañados a ninguna categoría, Mate. Pero, ¿qué otras cosas has hecho dentro de la locución? En locución, bueno, de hecho, locución comercial. Comercial. Presentación de espectáculos. Sí, también, presentación de mí misma también. Se presenta ella misma. Me presento yo misma. La habla. A ver, en la locución, lo único que no he hecho todavía es doblaje, doblaje no, pero hice, cuando estaba estudiando la parte de periodismo en locución, en el taller de locución para Alpu, llegué, me pidieron que hiciera, este, bilingüe. Sí. Locución bilingüe. Obviamente que me dieron, este, portugués. Bien. Entonces, tuve que hacer que hasta ahora, me acuerdo de que eras TAS. Sí. De que eras TAS. Era para que... Me acuerdo que lo pasamos, vos me pasaste. Después tuve que hacer como la voz para la espera de BPS. del Banco de Provisión Social. La atención. Cuando te llaman en... La voz que te decía, usted se ha comunicado... Dijite uno. No, usted se ha comunicado con el Banco de Provisión Social. No tiene jubilación. No. Te viran los 30, cara. Señores. Parti para contrabando. Sí, en este momento. Tiene una retención, vaya directamente a su cursal. No. Y bueno, tenía que hacer eso. Claro. Hice, y bueno, hice también una locución cuando vino Alejandro Sanz para Movistar. Mirá. Hablando de, o sea, Movistar era que auspiciaba. Aficiante, claro. Entonces hacía la promoción. La pauta publicitaria. Ahí va. También, qué más hice. Bueno, informativo, programas. Y después, bueno, cosas que capaz que por ahí te gustaría hacer dentro de la locución también. No, creo que estoy conforme. ¿Está bien? Bueno. Creo que por ahora estoy conforme. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? Ay, no. Relatora de rodeo. No. ¿Conocés la profesión? Sí, sí. Relator de rodeo. Tenemos a una de las nenas que es, ¿Vero? Claro, Vero Pichu en Rivera. Ah. Es una de las que. Hace el relato en el rodeo. Como es el relato. Las domas. Sí, las domas. Las domas, las criosas. Era necesario. Era necesario. Si no la ven porque están escuchando radio, hace como si estuviera cabalgando. ¿Viste el, 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 el pacamastá que él como era? Apacamastá. ¿Qué el pasito? Ese pasito estaba haciendo. Gana Style. Ese, ese. El apacamastá. No. Martín, tenemos a Vero, que Vero nos puede mandar videos de como. Qué notable. Maca, que es una de las, de las jinetes. ¿Las jinetes? Sí, jinetes, jineta, no sé cómo se dice. Jinete, jinete, sí, jinete. Y tenemos a Vero, que es relatora. Las palabras que terminan con él no tienen género. Claro, están dentro del lenguaje inclusivo. Hablando hoy de diversidad. Martín, conozco si la profesión y conozco mujeres en el ruedo y en el relato. Ah, en el relato. Bien, bueno, este, buenos días a la gente responsable de Lc Fotografía. Le estamos dando los buenos días hasta ahora a las casi cinco de la tarde. Relatora de remates estadounidenses, remate de ganado. Pa, no sé en qué hablan. Pero yo voy a dar un lance. Martillazo. Señora, deme tiempo. Ya cálmese. Increíble. Cuando yo voy a dar mi oferta. Señora, ya está rematado. Ya remató ya. Señora, vamos en el quinto lote. Tenemos acá en el departamento de Artigas, aparte de grandes rodeos en todas las localidades, en Baltasar Brun, en Tomás Gomenzoro. Acá en el barrio estamos a dos cuadras de Los Espinillos, donde se realizan el pasado 24 y 25. Hubieron criollas acá abajo en el barrio. Después tenemos allá Los Arabian, por allí más arriba. Yo señalando en la derecha de su pantalla, señora. Hay dos rodeos, por lo menos, que conozco. No sé si hay algún otro. Y tenemos acá en el departamento de Artigas un joven relator, como lo es el colega Humberto Flores, porque estamos hablando de colegas que hacen locución, que es relator de rodeo. ¿Se llama así de rodeo? Claro, es el relator de rodeo. ¿Cuál es la tarea? Le preguntamos del relator de rodeo. ¿Qué cosas tiene que conocer? Porque el trabajo allí mínimo son tres personas. Dentro de esas tres personas pueden haber varios. Vamos a compararlo con el fútbol, porque en la nota Humberto hace esa relación de lo que es el relator de fútbol. Vos tenés en el fútbol un relator, el que relata el partido, un comentarista y un locutor comercial. El tipo que hace el relator es el que tiene la mayor carga de trabajo en el momento del partido, porque está narrando con su voz lo que está sucediendo. Tiene que conocer de los cuadros, tiene que conocer del jugador, tiene que conocer de estadísticas, tiene que conocer de los jueces, cómo actúan, de los clubes, del estadio, todo tiene que conocer. Porque tiene que tocar todos esos temas. El relator de rodeo tiene que conocer de caballos, pelo de caballo, de los jinetes, de las tropillas, de dónde son y cómo son. ¿Qué tipo de monta es también? ¿Qué tipo de monta se está realizando? ¿En los palenques que se está realizando la cuestión? Porque a veces hay tres, hay dos. Ah, porque van en simultáneo, ¿no? Porque primero está uno, después el dos, después el tres. De los capataces de campo, que tiene que conocer, que es el que le da la autorización para iniciar todo el esquema. Además tiene que estar en conocimiento con el payador, que es el que está metiendo, improvisando en el momento. Claro. Que se dan pie uno al otro, tenés que estar combinado. Y después tenés otro relator más, a veces, o tenés también a un locutor comercial. En este caso, cada dos días se encargaba de eso. De la parte comercial. Exactamente. Y Humberto, del relato del momento de la jineteada, ¿no? Que estás relatando ahí. Porque no es lo mismo sentarse y mirar, que sentarse y mirar y escuchar lo que están diciendo. Que le da emoción a la cosa, ¿viste? Entonces, bueno, es una tarea... Nunca participé igual, Martín de Ventozo, pero... Sí, no, yo... He visto, he visto videos, e incluso Vero me ha mostrado videos de ella trabajando como locutora en ese mundo, narrando. Vero, si nos estás escuchando desde Rivera, mandanos de vuelta el videíto cuando le tocó a ella. Y más ahora, en estas épocas que hicieron la... Ya hicieron, este... ¿Cómo es la cabalgata esta que hacen a... A... A Massoyer. A Massoyer. Sí. También ahí es cuando ellos llegan y hacen todo ese evento en los ruedos. Hacen allá, sí, sí. Sí. Este... Fue a su primer Massoyer, la candidata esta, ¿cómo es? ¿Valeria? La Vale. Bueno, ahora sí fue a Massoyer. Ahora sí, le pusieron el sellito... Ahí en el... Aprobado. ...en el pasaporte. No, parece que falta rendir una materia. Ah, sí. Claro. Le tomaron más examen todavía. Le tomaron el examen y no pasó. Hubieran llevado a la otra, ¿cómo es que se llama a la otra que no...? ¿Rafo? La Rafa. No, no, Rafa ya está muy enojadísima. Ya Rafa ya no quiere, ya no quiere más nada. Pero a Vale le van a tomar ahora la prueba de la marcha a Tres Árboles. A ver si se la canta. Ahí se la canta bien. Ahí está. ¿Le van a hacer un karaoke a ver si la canta? Sí, 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 sí. Pónganle un karaoke. Luis Carlos está preparándose. Mañana tenemos a las 15 horas Santa Rosa, Uruguay, Uruguay, Santa Rosa femenino, ¿eh? Yo ya le avisé a la gente que si va a querer fotos mañana en la cancha se comunican al 099-804-718. Bueno, volvemos entonces con nuestro colega Humberto Flores. Vamos a compartir un video que le hice una nota. Van a escuchar al payador. Me olvidé el nombre del payador. No me acuerdo. Es un reconocidísimo payador de los rodeos de acá de Uruguay, los más famosos. Y estuvo presente este domingo allí en Tomás Gomensoro. Van a ver criollas ahora en... Creo que ahora en septiembre hay acá en Besaunión. Esperando Uruguay versus Tropezón en estos momentos, LC Fotografía. Está allí en el estadio en estos momentos. Ah, ya están en... Uruguay, Tropezón. Se juega, se juega, se juega. Y bueno, entonces vamos a hacer la nota. En el comienzo el audio está un poco complicado porque estaba hablando... Lo agarraste en la mitad. Detrás estaba hablando la... No, primero puse un pedacito ahí del payador para que lo escuchen. Y después vamos con la nota de Humberto que en el momento que empezamos la nota estaba complicado. porque nuestro otro colega estaba hablando al micrófono y bueno, después se mejora el audio. Le digo, no se preocupen. Pero vamos a escuchar a Humberto y a verlo, quienes están mirando en Twitch en estos momentos, para que nos cuente qué es esto de ser, entonces, relator de rodeo, este joven muchacho que tiene muy buenas herramientas. Lo pudimos ver allí y comprobar que sale muy bien su tarea. misterioso el cerebro titubea y cuando flaqueosa te alans un sonido vibrante como diciendo adelante mensajero de la idea. de los años que llevamos en lucha triunfal o cruenta ya hemos perdido la cuenta de los puertos que pisamos las cenizas encontramos del sol sal que impigó a vega cuanto más larga la brega más experiencia se junta y el hombú nunca pregunta qué pájaro es el que llega. ¿Cuál es la tarea del relator de Ruedo? La verdad que bueno, la tarea del relator de Ruedo Buenas tardes para ti para tu programa la tarea del relator de Ruedo simplemente es explicar con lo que sucede en el campo de la OMA todo lo que te noticia desde el campo de la OMA el Quinen brindarle al espectáculo como el espectador es bien claro las cosas que pasan desde el campo de la OMA cuando el caballo llega al palenque cuando salen de allá de los rales rondaneros que lo llaman que entra el caballo hace hasta los palenques es toda una tarea todo en un equipo conjunto que siempre se ve en los festivales que yo llego nosotros como relatores buscarle hacer el trabajo claramente claro y tranquilo ¿De dónde sacás la inspiración? ¿Tenés algún relator a quien sigas o a quien aprendiste de él o fuiste haciéndote con tu propia experiencia de vida? nosotros acá en este escenario que estamos en el previo evento tomamos un don desde chico donde teníamos 13 años con una agrupación generación de Federación Rural que lo sabe Carlito lo sabe todo Bomenzoro y empezamos de a poquito y siempre digo que es un don que Dios tiene claro siempre tenemos un referente como tiene la gente del fútbol de todo deporte tenemos un referente un ídolo y para mí el ídolo en los relatos es Néstor Ramello el argentino el encargado del fogón grande de América siempre el carismo hacia él y ni que hablar que cuando nosotros arrancamos no había celular más que para un hola y que se vaya y un mensaje común y bueno y ese reflejo siempre lo voy llevando pero cuando siento siempre le digo que la guitarra viajera del payador y siento sedón de que suena la guitarra salen coplas de adentro que te aspiran a que el público mismo se conmueva de lo que está sucediendo de lo que el relator le explica tenés que estar muy atento a lo que relata el payador a lo que acompaña al payador tenés que estar atento al capataz de campo con todas las indicaciones que da ser un conocedor del pelo que se está montando todo ese tipo de cosas hay un conocimiento detrás que es gracias a lo que sabés o lo estudiás supongo claro que sí como siempre le dije nunca fui jinete nunca fui jinete siempre obvio entre la doma y el caballo siempre fui un choque prolongado así pero me volqué siempre lleno la jeta capera porque amamos de tradición de familia de todo lo que es el pueblo y bueno sí tenés que tener una coordinación tenés que tener como yo lo digo lo llamo el don conocer el palenque conocer el caballo conocer el pelaje saber cuando yo que andamos ya andado en este periodo después de lo que pasó de lo como todos hablamos que el mundo entero sufrió de lo que fue la epidemia esto se arrancó con más fuerza y ahí un payador que no me voy a olvidar de él que es Martín Benítez argentino de Cusurucatiá me juntó me trajo hasta acá junto a Ariel Barbosa que es de Bella Unión y su familia como lo llamo padrino de tradición Sergio Pintado muchos amigos como Carlisto Díaz y bueno nos volcamos de lleno y pudimos llegar de vuelta y arreactar con más fuerza donde anduvimos recorriendo caminos del sur que estuvimos en el parque La Tablada en la fiesta del caballo podemos decir hoy por hoy con la trayectorita corta que tenemos es motado con todos los payadores me faltaba estar con este gran Miguel Ángel Olivera Cacho Omar que me faltaría estar solo con el relator el número uno porque es como el fútbol tener que llamar el número uno que es Carlito Figueroa que le mando un saludo un abrazo que sin duda ninguna se va a hacer ese encuentro y bueno me llevo siempre reflejo de esa gente grande y como lo es grande o el chico pero una con humildad un corazón muy grande un don muy tremendo y el sueño mío como jugador de fútbol que de llegar a Europa que de llegar al estadio centenario bueno mi don es de llegar al Prado y sin duda ninguna que ya estamos caminando para pasar el charco ya fuimos a Brasil vamos a pasar a Argentina ahora en octubre con el amigo pintado que me lleva y soñando en llegar en el fogón de Jesús María ahí es esa es la meta ahí es donde se encuentra todo los mejores jinetes las mejores tropicias los mejores pasadores y el público excepcional he estado hasta más 6 mil personas he relatado criolla relaté la final de Jesús María el año pasado en el Tierra Gaucha de Artiga viste que te llegas a un escenario tenés un montón de como te digo la amplificación es grande es diferente entras con 5 guitarras que acá tenemos una entonces ese miedo como que no lo tengo aspecto al ruedo aspecto al escenario mis compañeros respeto no saber pisar y bueno es un don que lo traigo en la sangre que lo traigo en mi corazón y agradecerle al público porque sin el público nosotros no somos nadie del público te tiene que querer el público te tiene que respetar como uno lo respeta a ellos al jinete a la gente de campo hay una conexión también con el público hay muchos mensajes por ejemplo en Jesús María se utilizan mucho los carteles el relator está atento a esas cosas hay un montón de cosas que tenés que tener en cuenta acá arriba hay un montón de cosas que tenés que tener vos sabes bien Martín hay un montón de cosas que tenés que tener que viste el palenque número uno el palenque número dos el palenque número tres sabés que tenés los oficiantes que entran firmas comerciales en el momento que se está demorando el caballo también podés darle un alto un alto a la amplificación porque el caballo viste que los palenques están a 5 metros del escenario tenés que tener toda esa entrada entonces es una conexión que uno tiene con el animal con la gente de campo y con el público te tiene que querer el público y bueno y en el momento que sabes que es una de las grandes jugadas como la jugada que se puede patear un penal desde la monta especial o la monta del campeonato vos le estás dando esa onda y el payador con la guitarra para que el público festeje refleje la fotografía todo jinete tiene su hincha exactamente bueno éxitos en la jornada de hoy y en tu carrera por supuesto muchas gracias Martín a ti a tu espacio Humberto Flores el de Tomás Gomenzoro y bueno recorriendo el norte de la patria gracias como joven relator para poder llevar esas experiencias tan lindas de esas conversas que aparecen atrás del micrófono bajo de los escenarios la experiencia que uno se lleva y que queda de acá listo para esta trayectoria este camino que Dios nos eligió y nos brindó y uno siempre está agradecido en una ráfaga brusca y la muerte lo introduzca al océano ahí escuchamos entonces a nuestro colega Humberto Flores relator de rodeo llevando adelante su tarea allá en Tomás Gomenzoro el pasado domingo este joven relator de nuestro departamento de la localidad del hermoso Tomás Gomenzoro y bueno con ese talento que hay que tener para estar sobre un escenario de rodeo atento a tantas cosas ¿no? que están sucediendo en el momento ¿Aprendiste algo Martín? Sí tenés que estar desde el inicio de las cosas es así vos llamás a una categoría a inscribirse estaban las gurisas allí allí le dejo el saludo a Rita estaban las gurisas así con las planillas de inscripción ponele se larga la monta en basto inscripciones ahí cuando te reparten las cartas te dan copas no Martín no yo sé que hay varias pero ¿por qué en basto? ¿cómo es? ¿qué llevo un basto? en pelo me van a matar porque en pelo es sin silla perdón perdón bueno pero no tienen por qué saber está bien está bien no tenemos por qué saber todo hay gente que va a la criolla y sabe más que uno obviamente bueno entonces ¿qué pasa? vienen a escribirse los jinetes vienen los tipos a escribirse vos querés participar vas y te escribiste tu nombre tu número de cédula pagás la inscripción y queda la lista entonces el relator está por allí también viendo las inscripciones viendo quién se va pero le tienen que pasar y después le dan a ir la lista y el orden en que van a ir montando los jinetes que se escribieron pero él ya vio quiénes se van a escribir ya los conoce ya va aprontando su relato porque sabe cómo se comportan es como conocer los jugadores de fútbol más o menos fue lo que observé que hacía Humberto de conocedor de andar en diferentes rodeos te encontrás con mucha gente no sabes la cantidad de gente de Brasil que había si vos sabes que muy tradicional creo que los argentinos son más tradicionales en eso participan bastante de todos lados en esta ocasión en Comenzoro habían varios jinetes brasileños y entre el público también había mucha gente de Brasil de una localidad que yo nunca había escuchado el nombre ahora no me acuerdo ni me sale el nombre voy a tener que buscar acá porque era un nombre que no me sonaba la googleé digo no para yo yo voy a buscar esto porque era un nombre ah no pero para qué me mandaron un audio no me va a salir porque fue un audio viste y fue ah acá mirá Viamão 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 quiere decir como mano de vía o vía de mano no Viamão se llama la localidad que hay en Río Orando obviamente y una ciudad de Río Orando cerca de lejos de sí no sé ahora buscamos Google Map de vuelta porque yo googleé y quería saber cómo se escribía Viamão Martín descubrí algo ¿qué descubriste? que acá como estamos en la triple frontera somos ya ya sé por qué somos todos así Martín ¿por qué? desde el lado de Brasil así como revolucionados revolucionarios revoltosos queremos ser independientes viste hablabas todo el tiempo hablábamos de Río Grande bueno resulta que acá porque viste que nuestra audiencia es muy ilustrada ¿no? por supuesto gracias gracias a nuestra audiencia como valientes ilustrados como valientes ahí va que seamos tan ilustrados como valientes ahí va entonces dice ocurre lo mismo en Argentina sí dice hay un dicho correntino acá en frente gente corrientes acá en frente de nosotros ¿qué dice? si Argentina entra en guerra corrientes lo va a ayudar ¿a quién va a ayudar? Argentina Argentina lo va a ayudar no si Argentina entra en guerra corrientes lo va a ayudar o sea a ver a ver los correntinos son bravos claro esta zona tiene esa nuestra claro nosotros éramos para hacer todo una misma cosa ya lo dijo José Gervasio Artigas lo dijo y terminó correteado en el Paraguay pero íbamos a hacer íbamos a hacer unas provincias unidas con alguna par de provincias argentinas parte de Río Grande y todo el Uruguay íbamos a hacer una cosa sola así lo quería don José Gervasio y le pegaron una correteada que fue a parar en Paraguay igual no pudieron con nosotros porque nosotros somos tan rebeldes que somos un dolor de muela para nuestros países los correntinos los artiguenses y los río grandenses y los río grandenses dolor de muela somos para Brasil para Argentina y para el Uruguay yo creo que en cualquier momento Montevideo habla con con Buenos Aires soltá estos locos que habla con Brasilia y dice qué hacemos con esa gente y si los unimos los cercamos así le decimos saben qué ya son haga lo que viste cuando tu padre te dice tenés 18 años a partir de ahora te haces cargo de todo así van a decir bueno a partir de ahora nosotros no como es no nos hacemos más cargo de nada son independientes hagan hagan ustedes nomás mira lo que es ese postre ahí ay Martín qué rico esto era en el gómen esto fue el otro día que le estábamos comentando mirá ese rojel maldición qué rico con lo que me gusta el rojel este es un arrollado tiene está quemadito así y tiene frutilla por arriba este es un rojel ahí están los budines no yo sabés que me compré alfajores pasé por este puesto acá este puesto lo vi bien este que está con los postres sí lo tenía bien chequeado estaba frente a la cancha allí mirá saludos a la generación 88 mirá lo que es esa manta la parrilla de qué es esto es asado de vaca de vaca sí es una manta mirá vos me estás mintiendo Martín eso se llama manta señora por las dudas a ver la audiencia que nos está mirando por Twitch confirmen ¿viste el asado? sí la parte de la costilla ah bien si vos cortás las costillas quedan las tiritas de asado sí si vos no cortás la costilla queda así la manta abajo de eso están las costillas ah bien bueno generación 88 saludo a esas gurisas ahí que están ah le dejo saludo a gente había gente de Bella Unión allá también usted vino al liceo acá pero señor usted nunca vino sí vine verano solidario sí fue verano solidario verano solidario hizo el comensoro gente hizo el liceo en el comensoro o fueron a comer asado ¿cómo es la cosa? fueron a comer asado le dejo el saludo este a la generación 2009 2004 2008 no me acuerdo todas las que estuve ahí este saludando le dejo el saludo entonces a esta gente del gomen así que estuvieron mirá que amor Martín la audiencia me pone sí Eli es una manta de vaca ¿viste? claro es una manta de vaca gracias gente gracias a mi audiencia si es manta de cebú ese ya es acolchado ¿por qué? porque es más grande el colchado ay no ese ya es acolchado no es manta chiste malo ahora Martín con el chiste si no para ¿dónde era? ¿dónde era? para un poquitito ¿cuál era que hacía ese efecto? yo tenía por acá ah este era listo chiste rápido el que entendió entendió y el que no entendió se jodió chiste malo chiste malo chiste malo bueno atención gente vamos a ponerle un poco más de música a la tarde porque mirá Martín te comento para ir organizando ya tenemos la cantidad de gente que está mandando para anotarse acá por el whisky tenemos comunicación en vivo con la gente ya vamos a estar la previa la previa vamos a hacer eso vamos a hacer eso ahora después pasamos música mientras se organizan allí bueno les mando un saludo grande mar que nos están amplificando nos están escuchando vamos arriba la gente que está haciendo la previa de acá nosotros le ponés buena música Martín ahora estamos con esta porque esta es la que pasó la media hora ya pasó la mitad del programa solo va y va solo va y va cara metaverso está todos los sábados pero pasa volando lo tenés que escuchar prendete a la radio o al en vivo canal telemetaverso en tweet capaz que estuviste ocupada capaz que te dormiste una siesta tenías ropa en la pileta vos nenes no paraban de joder ponete a escuchar metaverso y deja de pensar en tu ex deja de pensar en tu ex ponete a escuchar metaverso y reíte toda la tarde ¿cómo está la gente en la previa allá en la plaza? en la maricoteca ahí está ay me encantó el nombre Martín que calidad eso va a ser en la glorieta eso va a ser en la glorieta de parque estamos tratando de conectar ahora con la gente encargada de la feria de la diversidad donde nos van a estar haciendo un videito nos van a mostrar mándennos no vamos a salir en vivo en vivo nos van a estar contando a ver cómo está por allá por acá te voy a tenemos que pasarme el número para llamar acá ya te estoy pasando Martín vamos a estar hablando allí con Nano que nos va a estar contando ahí te pasé el contacto bueno perdón para la gente que nos está mirando nosotros hacemos las cosas en vivo en vivo en vivo gente todavía todavía se está concentrando la gente allí en Plaza Deporte así que tenés tiempo para sumarte sumate que en un ratito ya van a estar armando lo que voy a hacer la carroza la música va a empezar todo el agite toda la previa de esta sexta edición de la marcha de la diversidad aquí en la ciudad de Bella Unión vamos a ver la comunicación tenemos o estamos esperamos que nos manden videos decís ahí ahí estamos creo que estamos listos estoy viendo estoy chequeando acá ya con el corresponsal en Parque General yo pongo música entonces vos pones música Martín que yo voy pactando por acá como hacemos la comunicación ahí va perfecto vamos a ponerle música a la tarde nos vamos con una canción para hacer ruta de tenemos a la gente de Taxi del Norte quien les está regalando un whisky hoy Johnny Black para llevarte de un lugar a otro estamos nosotros en Taxi del Norte en un viaje seguro unidades cómodas activos las 24 horas Taxi del Norte te lleva y te trae de día o de noche para llevarte al trabajo la escuela a inglés o danza que sea Taxi del Norte tu Taxi de confianza pedí taxi al 099-717-679 o al 099-797-880 anota este número 098-410-139 y te llevamos donde pidas Taxi del Norte presenta en Metaverso una canción para salir a hacer ruta se lo podemos preguntar al señor David pero bueno ellos dicen que sí de todas maneras es hermosa la canción mirá acá se la están jugando ¿por qué? ¿por qué? por una botella de whisky salado ¿cómo? esto acá le voy a decir ¿será porque es etiqueta negra? ay obvio Martín ¿será que si regalamos un Johnny Rojo hacen lo mismo? yo digo que sí mirá esto que genial si vas a hacer ruta están atentos están a promo mirá va todo va todo la ruta la ruta no no acá hay una logística la canción para salir a hacer ruta presentado por Taxi del Norte sí 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 acá mirá ya nos ven en pantalla gigante en Twitch ah nos dijeron que el tema de la carne esa foto es una apología a los triglicéridos y al colesterol claro por el como es la gente que no puede comer carne claro que lo puede comer asados o sea carne sí pero de manera sana asada a la parrilla sana cruda crudita sangrando es la más sana bueno viste hizo gran discusión la carne a punto a punto de qué a punto de balar o a punto de calcinarse no son gustos pero hay una cosa que es innegable la carne más sana es la carne que está jugosa eso es innegable te puede gustar o no pero una cosa es lo que te gusta y otra cosa lo que es saludable es saludable no fumar y la gente le gusta fumar así que es verdad no vamos a entrar en detalles si no te gusta la carne jugosa no quiere decir que no sea saludable es saludable comer la carne jugosa pero bueno son cuestiones de gusto en fin no vamos a entrar en discusión lo que si vimos que a la gente le gusta mucho el shoni negro eso sin discusión nunca vi tanta gente con la agenda de taxi del norte en su celular porque nos están mandando a la captura de pantalla como les hemos pedido con los números de taxi del norte Martín me decías que es un combo o sea es la botella no se va se va en realidad vamos a regalar la botella teníamos el teníamos el vaso pero no no fue posible que nos hicieran el el vaso viste que va con el logo no así que vamos a regalar solo la botella en la próxima regalamos algo más en la próxima regalamos el vaso si ustedes no quieren nosotros no le regalamos nada entonces si ustedes querían con aceituna con picada y no hay bueno no quieren no sorteamos nada entonces se van a poner con cosas ahora ahora que va a regalar vamos a regalar lo más importante el shoni negro le vamos a regalar la cajita entonces igual siempre a guardar algo el vaso se sumó después claro pero dejamos fuera vamos a regalar la botella de shoni black dijimos la botella no dijimos si va vacía te imaginás maldición señoras que dice la promoción la botella la hemos publicado desde ayer ustedes lo están esperando en minutos nomás ya se va esa botellita ya se viene ya se viene un sábado de pizzas antes de salir a bailar o a andar en coche los gustos hay que darse en vida por eso date el gusto de probar una Tibu Pizza Tibu Pizza presenta un metal verso un clásico del rock para quitar y disfrutar los gustos hay que darse en vida por eso proba una Tibu Pizza hoy es sábado de pizzas de promo 2x1 cada dos musas con de regalo salen con una coquita de 600 o una cerveza corona 092 912 069 bueno entonces vamos a hacer por acá tocamos esto y lo ponemos en manos libres acá aló buenas tardes buenas buenas como están bueno estamos en pleno 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 proceso de make up esta mega producción del día de hoy menos mal que no hicimos video llamada porque íbamos a agarrarlos ahí con la mano en el maquillaje claro 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 bueno la este cuáles son este las intenciones primero marchar y después copar el escenario bueno si la idea es dar un mega show y una mega marcha el día de hoy ya están los compas ahí por el parque organizando todo lo que es el escenario anda Alex Nano por Ana Martín por allá abajo bien después tenemos a la gurizada acá arriba por la plaza de deporte esperando como carnaval en la alegoría esperando la carroza en plena plaza para llenarlo de carteles que estuvimos pintando ayer con todos los compas del colectivo que genial y bueno y mi Tony que vuelve a la avenida nuevamente vas a vuelve a la avenida nuevamente que lindo acá está en pleno proceso a ver vamos a a invitarlo para que converse acá con nosotros hola hola buenas tardes ¿cómo estás? espero que anden hermosos hoy está siendo un día hermoso la verdad por suerte sí y bueno estamos a hacer videollamada pero estamos en pleno jamás sí se entiende se entiende la hora es impropia hay toda una producción que sabemos que la saben hacer y detalladamente y después nos sorprenden como todos los años no solo en carnaval sino en las marchas que han participado ya van unas cuantas ¿no? sí marchas de la diversidad esta puntualmente para nosotros es la tercera marcha que acompañamos al colectivo gente de diversidad que es quien con todos los miembros está llevando a cabo esta mega marcha esta mega movida que se está llevando a cabo el día de hoy un trabajo de logística impresionante de destacar porque bueno como ya saben tenemos un mega invitado especial hoy en la ciudad que es Kevin Roy artista decidente de la comunidad que se viene con un show que los va a dejar boquiabiertos que lindo es escenario es escenario genial bueno y este eso va a ser en el escenario luego de la marcha de la diversidad bien que va a comenzar a las 19 horas la marcha así que a la gente que está escuchando la radio a las 19 horas larga la marcha ya están en los preparativos los chiquilines ahí si se quieren arrimar a dar una mano a decorar la chata que va a estar musicalizando en la marcha del día de hoy están todos más que invitados bueno buenísimo lo dejamos entonces porque sigan con la producción le dije a Martín yo estoy re curiosa porque quiero ver los outfit y el maquillaje sí no me quiero olvidar de contar que hay feria de artesanos ahora desde tempranito ahí en el parque así que la gente que anda ahí por la vuelta si se quiere comer algo rico ver algunas artesanías y llevarse algún recuerdito de hoy puede pasar por ahí también espectacular Isia Queen Miss Tony éxitos para ustedes a divertirse bastante en la avenida y en el escenario los esperamos hoy por por toda esa unión que va a estar llena de colores terminamos acá Metaverso y corremos para enganchar la marcha así que no se preocupen que vamos a estar abrazo nos vemos gracias por el contacto saludos a toda la audiencia gracias perfecto entonces y lo dejamos que sigan con sus labores porque obviamente es la hora de producirse Martín yo te iba a comentar si querés compartir con la audiencia aparte de lo que van a poder disfrutar en la noche allí en el escenario la música el trabajo de este artista disidente como lo anunciaban a ellos que era este ay a ver creo que te había Kevin Roik Kevin ahí va pará un poquito porque estoy buscando porque me estaban llamando para ver si salíamos con no todavía no queríamos ver la previa cómo está la carroza cómo estaban haciendo todo yo quería sharear eso en mi barrio se llama sharear no para mí es información todo es información todo es relevante tenemos acá entonces a este a ver Kevin Roik va a estar sonando entonces ahora que voy a cerrar estas ventanas que se abren acá nosotros estaríamos acá en el entremos a la disco canción que va a estar presentándose en el escenario entonces bueno en realidad se va a presentar durante toda la marcha si va a estar acompañando y después va a ser su show y después van a estar en el escenario como lo grises también que comentábamos allí este Miss Tony que lo conocemos de la corte del carnaval 2024 de nuestra ciudad que estuvo fue electa y y se vienen como hace ya tres años nos contaban ahí a las marchas de acá de Bella Unión han hecho ya su su espectáculo si no recuerdo en la del año pasado o en la del otro creo que fue que la primera vez que tuvimos un show de drag queens en escenario en Bella Unión es verdad que fue si no el año pasado no el otro fue el anterior que como lo decía Miss Tony era la primera vez que ellos se sumaban a la marcha claro o sea que venían porque comentamos que ellos están en la ciudad de Paysandú ellos están en Paysandú exactamente ahí me están mandando acá fotos Martín ya la cartelería la cartelería acá ya lo tenemos a Kevin a Kevin ahí en los preparativos estoy pidiendo a ver si me si me autorizan una vida vamos a nada para chusmear en vivo que está pasando en la plaza vamos a hacer el sorteo son este menos días vamos a poner una canción y vamos a hacer un sorteo y te acuerdas cuando tenías el cerquillito y el baile también fue la época de tuve tuve neno tuve nena ahí va te acuerdas sabes más escuchada en el río de la plata y en Rusia ay es verdad no sé lo ruso que onda increíble no 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 y no estamos hablando de astesiano estamos hablando de Natalia O'Reiro no fue un pasaporte no 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 fue un artista y este no no es increíble hay un documental sobre eso es verdad veía declaraciones de chicas rusas digo chicas porque eran adolescentes ahora son chicas grandes comentando que quisieron aprender el idioma o sea los relatos eran perfectos español de estas chicas rusas que aprendieron a hablar en español para comprender mejor las letras de Natalia eso es increíble pero fue porque vendieron la novela la novela la novela la novela entonces ahí fue que el personaje de ella ganó popularidad se identificaron mucho pero además en Rusia bueno pero sabemos por qué porque ella era la muñeca brava era rebelde y con qué se identifica la juventud o los pre-adolescentes con el personaje rebelde de la novela y ella era y después resulta que tiene discos y canta todo el mundo empezó a comprar ¿qué hicieron? tenemos que ir a hacer un recital a Rusia y allá fue esta gran artista uruguaya Natalia Oreiro y bueno conquistó Rusia con buena música con su belleza con su calidad de persona aparte no estamos hablando de artistas creados a molde tipo Disney ella hizo su música hizo supó ser Paquita de Chusha supó ser creo que su primer publicidad fue con 15 años menos menos no era con 15 años era más chica la de los absorbentes sí de los OV de los OV de los OV este tampones tampones bueno sí y yo lo que espero es que crezca su niñito que tiene Atahualpa Atahualpa sí tiene la genética de ella y de Ricardo claro son unos capos los dos sí sí entonces ¿qué sale de esa genética? estamos todos esperando estamos todos esperando a ver que va a salir Atahualpa por favor no decepciones qué notable qué grande bueno me acuerdo aparte de aquel cerquillo que supo tener en su disco que no me acuerdo que estaba como una sirena ¿te acordás? ay sí pero era esa época que digan lo que quieran de tu ve tu veneno porque fue por una tapa de Rolling Stone sí y me acuerdo que sabíamos todo la corio todo claro claro porque ella hizo una tapa para Rolling Stone la maquillaron y la produjeron para esas fotos y a ella le gustó tanto ese look que lo utilizó para su disco que era una producción nada más que alguien produjo para la tapa y bueno a ella le gustó y quedó ahí este hecho bueno muy bueno ahí estábamos con él quedando lo que quiera también una canción emblemática para el día de hoy para la marcha del día de hoy que va a estar sucediendo entonces Martín vamos con el subtivo porque en un ratito llega por suerte su voz para terminar busca ahí termina en 334 el número que termina en 334 334 que nos mandó para un boquitito que estoy revisando si del nombre tiene que decir el nombre nosotros le dijimos a las personas que mandaron la captura y el nombre mira es más no solo mandó la captura el 334 claro mandó el flyer de promoción además cuando agendas uno de los números te aparece eso claro ahí está y dice quiero ese Johnny manzana faltó decir mansa cumpita mansa cumpita ay para un poquito que se me perdió acá que ay porque no puso el nombre pero sabes que te encontramos igual si Ana Correa Ana entonces se ganó Ana Correa le vamos a dar le vamos a dar la información después con este le vamos a dar la información donde tiene que ir a buscar hoy no lo nosotros no estábamos en la radio este no lo tenemos acá en el estudio le vamos a avisar ahí nos vamos a quedar con el número le vamos a pasar un mensaje desde ahí desde el teléfono acá le avisamos ahora la dirección Martín le avisamos la dirección donde tiene que pasar a buscar y le vamos a exigir que nos mande una fotito obvio fotito fotito con el Johnny claro con el Johnny voy allí a la esquina estamos locas voy allí a la esquina y me saco una una foto con el Johnny Maciel que está trabajando a esta hora allí una foto con el Johnny un saludo a la gente imaginario que siempre 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 nos están escuchando bueno como no estás en la radio de tarde te iba a preguntar si escuchaste a Charlie García no está de disco nuevo no no salió esta semana este la lógica del escorpión el décimo cuarto décimo tercer disco de la carrera de Charlie García que es un señor de setenta y pocos años setenta y cuatro creo que tiene un disco que arrancó allá por la pandemia a grabarlo varias canciones varios invitados hasta el flaco espineta parece lo habrán lo recrearon me parece pero hay una canción con él hay una reversión ya estaba grabada no sé cómo es la cuestión no leía acerca de eso pero me parece que recrearon la voz del flaco artistas contemporáneos eso se conocieron hicieron muchas cosas juntos pero bueno ahí está nuevamente presente y tiene bueno mucho la cuestión artística con la elaboración de esa tapa un trabajo desde el 2020 hasta ahora que se vino haciendo y habrá allá sabrán los fanáticos y seguidores de Charlie García si les gusta o no lo que produce a esta altura de su vida que tenga un nuevo disco después de tanto tiempo aparte y escucharlo ahí con su voz de veterano que tiene ahora y escuchar composiciones de él después de toda una vida ajetreada un poco golpeada un poco pero por voluntad propia ¿no? sí, sí, obvio no vayan a pensar que la vida lo golpeó él se golpeó contra la vida él se daba solo él se daba solo contra la vida y se tiraba del noveno piso ay sí te acordás siempre queda esa que le dicen pero Charlie que bueno él decía no necesito explicar estaba en una pobre Charlie que no sintió nada me tiré por vos hizo la canción después capo el timón qué locura esa entrevista es épica inédito bueno nosotros nos vemos nos vamos gente ay nos tenemos que ir gente un saludo grande gracias gracias a toda la gente que se sumó en Twitch a la gente que se sumó a través de los mensajes Martín vamos a regresar el próximo sábado a ver que venimos ay Martín próximo sábado creo que ya es primavera 21 creo que ya es primavera ¿no? ya te digo corregime si el sábado que viene entra la primavera seguramente es la fecha a ver que nos espera esta semana el tiempo que viene tan loco bueno Martín qué más decirle invitarlos a acompañar esta marcha de la diversidad que en minutos nada más ya comienza y nosotros nos despedimos y nos reencontramos el próximo sábado en una nueva edición de Metaverso que pasen ustedes muy bien ha sido un placer aquí y la 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 Gracias por ver el video.